Bienvenidos a Para este resumen informativo correspondiente al mes de agosto del año 2012, soy Jessica Soto Huerte y quiero invitarlos a revisar el trabajo desarrollado por nuestros senadores, tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago, en las distintas comisiones que ellos integran, como también en la sala de sesiones. Análisis, estudio y debate de cada uno de los proyectos de ley y opiniones de nuestros senadores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. Pasamos a revisar entonces los titulares de este resumen informativo mensual. Presidente del Senado presentó el libro de su autoría titulado The Allende a Bachelet, obra en la que relata parte de su vida política. El legislador Alberto Espina valora envío de iniciativa gubernamental que protege a trabajadores en caso que la empresa en la cual laboran se declare en quiebra. Comisión de Derechos Humanos aprobó iniciativa que concede por especial gracia la nacionalidad chilena a Máximo Tarengui. Comisión de Vivienda y Urbanismo continuó estudios de iniciativa que crea y regula registros nacionales de inspectores técnicos de obra, garantiza la calidad de construcciones y agiliza las solicitudes ante las direcciones de obras municipales. Comisión de Agricultura analizará y someterá a votación proyecto que regula las transacciones comerciales de productores agropecuarios. Legisladores Antonio Horvat y Francisco Chaguán propusieron la construcción de un túnel submarino como alternativa para unir la isla de Chiloé con el continente en reemplazo del puente del canal de Chacao. Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de agosto del año 2012. Nos quedamos con el trabajo realizado en la sala de sesiones en condiciones de cumplir su segundo trámite constitucional. Quedó el proyecto de ley sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de operación artesanal. Esto luego que la sala del Senado despachara dicha iniciativa. Los detalles en el siguiente informe. El proyecto de ley sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de operación artesanal fue aprobado en particular por la sala del Senado en su primer trámite constitucional. La iniciativa legal busca abordar la necesidad de contar con una herramienta que permita a los pescadores artesanales respecto de pesquerías de peces extender las operaciones extractivas por parte de embarcaciones artesanales a una o más regiones no contiguas entre sí con la aprobación mediante un informe técnico del Consejo Zonal respectivo. Otro objetivo de este proyecto es contar con herramientas de asociatividad de los pescadores artesanales, las cuales por un lado consisten en permitir a los armadores artesanales tener a través de una organización de pescadores artesanales una embarcación en común sin afectar la limitación de dos embarcaciones que les permita actualmente la normativa vigente. En ese contexto, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de Aysén, del general Carlos Ibañez del Campo y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Antonio Jorba, explicó que el proyecto propone permitir a una organización de pescadores artesanales poseer una embarcación. Lo que propone este proyecto es de que se pueda agregar, sin considerar esta limitante, una embarcación que sea titularidad de una organización de pescadores artesanales. Pero esto quiero señalar de que corresponde, como se hace a través de una indicación que fue aprobada, que es la indicación número dos, lo antes señalado solo será posible en la medida en que el recurso hidrobiológico como especie objetivo lo permita. Es decir, no se pretende aumentar el esfuerzo ni hacer crecer al sector que se ha denominado pescadores artesanales mayores. Volvemos a señalar de que estas indicaciones, estas modificaciones legales, corresponden a las peticiones que en su minuto hiciera el movimiento social por Aysén, para algunos recursos en los cuales con los actuales medios nos alcanzan a participar. Por su parte, para el senador independiente, representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena y miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Carlos Bianchi, dicha iniciativa legal otorga a los pescadores artesanales un mayor poder comprador. Le abre a los pescadores artesanales un poder más de compra que hoy día no lo tienen. El poder comprador coloca el precio, coloca el precio que quiere y se está obligado a vendérselo al precio que ellos establecen. De esta forma podría abrirse un poder comprador más que les permitiría tener un valor de mercado mucho más alto. Según la senadora del Partido Socialista, representante de la región de Atacama, Isabel Allende, este proyecto provoca una atomización de las organizaciones de pescadores artesanales de nuestro país. Lo que estamos haciendo es ayudar a una atomización de la organización de pescadores artesanales. Yo creo que ha sido bien importante, incluso para la discusión de esta ley. Aquí ha habido una con Apache, una con Fepache, ahora surgió una tercera, pero lo ideal es tener grandes organizaciones que sean muy representativas de los trabajadores, de los pescadores artesanales. Entonces, con esto estamos ayudando absolutamente a la atomización y yo no entiendo el sentido. Si solo tiene una particularidad para Aysén, limitémoslo a Aysén. Pero yo tampoco puedo realmente considerarlo que esto es legítimo, por lo menos para la región de Atacama, no lo va a hacer. Y me parece que yo no podría votar esto, presidente, y me parece que la única posibilidad, limitémoslo a Aysén, si tiene esa tan particularísima situación, pero no es posible extender esto a todas las regiones, me parece que estamos equivocándonos en el camino. El proyecto de ley sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de operación artesanal, pasará a la Cámara de Diputados para cumplir su segundo trámite constitucional. Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó enviar un oficio al presidente de la República, Sebastián Piñera, para que establezca el Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos. Aquí está la información. Con el propósito de que en nuestro país se establezca un Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos, la Sala del Senado aprobó por unanimidad enviar un oficio al presidente de la República, Sebastián Piñera, para concretar ese objetivo. Esto luego que el Pleno de la Cámara Alta desestimara votar en general el proyecto que modifica la ley 18.556, con el objeto de excluir a las víctimas de desaparición forzada del registro electoral. Una iniciativa legal presentada luego que el servicio electoral registrara como votantes a personas que figuran como detenidas desaparecidas desde el periodo entre 1973 y 1990, por no tener un certificado de defunción, por lo cual no se les considera como fallecidas. En ese contexto, el senador representante de la región del Libertador Bernardo Higgins y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Pablo Letelier, planteó que la mejor forma de solucionar el problema generado por la inscripción de personas desaparecidas en los registros electorales no es esa iniciativa legal, sino que la creación de un estatuto de gente ausente por desaparición forzosa. En el debate que se ha tenido en conjunto con el Ejecutivo y el Instituto de Derecho Humano, se ha pensado que la mejor forma no es la que se había propuesto, sino que la mejor forma es crear un estatuto de las personas ausentes por desaparición forzosa de las personas. Se ha conversado con el Ejecutivo y en atención a ello lo que queremos hacer es primero informar esto a la sala porque entendemos que aquí hay una voluntad colectiva de abordar un tema, esto no es algo de la contingencia política, es de cómo resolvemos un tema del país y lo que estamos proponiendo es poder informarles de esta situación, de que junto con no someter el informe, dar a conocer el informe más bien, es que se pueda como sala solicitar como corporación que se oficie al Ejecutivo para que presente formalmente la propuesta de crear el Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos. Según el legislador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, en esta materia se necesita el patrocinio del Poder Ejecutivo porque para crear un Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos hay que dotar de nuevas atribuciones al Registro Civil e Identificación. Necesitamos el patrocinio del Ejecutivo porque hay que darle una nueva facultad al Registro Civil, para este efecto hay unanimidad, este es el camino que hemos propuesto, presidente, y le pedimos el apoyo a la sala para que este oficio más que de la comisión sea de la sala en su conjunto. Cabe mencionar además que las personas que figuran como detenidas desaparecidas fueron incluidas en los registros electorales tras la entrada en vigencia de la inscripción automática y voto voluntario. Los legisladores José García Ruminotti y Eugenio Tuma manifestaron sus opiniones sobre el informe difundido por la Dirección de Presupuestos sobre las arcas fiscales correspondientes a nuestro país durante el primer semestre de 2012. Los detalles en el siguiente informe. Luego que la Dirección de Presupuestos difundiera el informe sobre las cuentas fiscales de nuestro país durante el primer semestre de 2012, los senadores miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, José García Ruminotti y Eugenio Tuma, expresaron sus opiniones al respecto. Cabe precisar que según el documento elaborado por la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda a junio de 2012 el balance fiscal anotó un superávit efectivo de 5.175 millones de dólares. Es decir, durante los primeros seis meses del año las arcas estatales tuvieron ingresos por 30.424 millones de dólares y egresos por 25.248 millones de la divisa estadounidense. En ese contexto, el senador de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, José García Ruminotti, señaló que espera escuchar a la directora de presupuestos, Rosana Costa, sobre dicho balance en una sesión de esa instancia legislativa programada para el lunes 6 de agosto de 2012. En la ocasión, se expondrá también la ejecución del erario nacional durante el primer semestre del año. Conocer en detalle la ejecución presupuestaria el 30 de junio del presente año, los primeros seis meses, tanto en ingresos, particularmente ingresos tributarios, como en materia de gastos ministerio por ministerio, desagregado en lo que se entiende por gasto corriente y lo que es gasto de inversión. Y, por supuesto, también las proyecciones que se pueden sacar con esos datos para el segundo semestre. E incluso ya pensando en las cifras que vamos a tener que discutir a partir de octubre, pensando en el presupuesto de la nación para el próximo año. Por su parte, el senador del Partido por la Democracia, Eugenio Tuma, planteó que producto del saldo positivo exhibido por el informe de las cuentas fiscales, se refuerza el argumento de que se pudo aumentar el salario mínimo más allá del 6%. Por esta razón, el legislador señaló que el resultado difundido por la dirección de presupuestos es contradictorio. Contradictorio con lo que decía el ministro de Hacienda recientemente en el debate y la discusión del presupuesto de la nación, cuando señala de que no amerita incrementar las remuneraciones o el saldo mínimo, y sin embargo vemos cómo el país está funcionando bien, el Producto Interno Bruto está creciendo y la recaudación fiscal sigue aumentando. De tal manera que es contradictorio el argumento que el señor ministro da cuando va a defender un proyecto donde se establece un sueldo mínimo bastante mezquino y cuando ahora entrega cifras de incremento de los ingresos fiscales. Además, según el informe difundido por la Dirección de Presupuestos, los ingresos fiscales del país aumentaron en un 6,7% por concepto de recaudación tributaria. El legislador Alberto Espina manifestó su opinión tras conocer el envío por parte del Ejecutivo de la iniciativa gubernamental que protege a los trabajadores en caso de que la empresa en la cual laboran se declare en quiebra. Los detalles en el siguiente informe. Tras conocer el envío al Congreso Nacional de la iniciativa del Gobierno que protege a los trabajadores en caso de que la empresa en la cual laboran se declare en quiebra, el senador de Renovación Nacional Alberto Espina valoró este hecho. La iniciativa establece que la quiebra de una empresa, es decir, el término del contrato del trabajo sin el pago de los derechos laborales, cambiará, ya que junto con el finiquito del trabajador se establece el título ejecutivo para que la persona tenga todos los derechos de recuperar lo que la firma les debe. Asimismo, define la obligación del síndico de quiebra de presentar un finiquito a los trabajadores que deberá contar todo lo que se les debe a los empleados de forma tal que una vez firmada la liquidación se pueda pagar de inmediato con los recursos de la quiebra, los derechos y las deudas que la empresa tiene con ellos. En este sentido, el senador Alberto Espina valoró la medida agregando que uno de los problemas existentes en Chile cuando se produce una quiebra es que los trabajadores quedan en la indefensión, aspecto que cambiará con este nuevo proyecto de ley. Ese es un proyecto de enorme importancia porque uno de los problemas que tenemos en Chile cuando se produce una quiebra es que los trabajadores en la práctica quedan bastante en la indefensión y muchos de ellos se les quedan adeudando y no hay recursos para pagarle sus cotizaciones previsionales que no se enteran cuando las empresas van a quiebrar ni hablar de las indemnizaciones por año de servicio, bonificaciones que a veces se les pacta y no se les paga, gratificaciones, en fin. Y finalmente los trabajadores pierden muchos años de esfuerzo y por lo tanto el proyecto de ley lo que apunta es precisamente proteger y asegurar a los trabajadores cuando hay una quiebra y que ellos no sean los que finalmente sufran las peores consecuencias. La pieza legislativa establece adicionalmente la obligación de pagar el fuero maternal a las mujeres de las empresas en quiebra así como permitir que los trabajadores afectados puedan acceder al seguro de cesantía. Finalmente el proyecto de ley establece que los 193 mil pesos correspondientes al salario mínimo servirán de base para el pago de las indemnizaciones por años de servicios. La legisladora del Partido Socialista Isabel Allende solicitó al Ejecutivo poner urgencia al proyecto de ley sobre el voto de los tilenos en el extranjero. La opinión de la legisladora en el siguiente informe. Con el objetivo que los compatriotas que viven fuera del país puedan ejercer su derecho y deber cívico de votar la senadora del Partido Socialista Isabel Allende solicitó al Ejecutivo poner urgencia al proyecto de ley sobre el voto de los chilenos que residen en el extranjero. La legisladora Isabel Allende expresó dicho requerimiento al ministro secretario general de la presidencia Cristian Laroulet durante una sesión de la comisión de gobierno que analizaba las indicaciones de la iniciativa que establece las elecciones primarias para los procesos presidenciales parlamentarios y municipales. En este sentido la senadora por la región de Atacama Isabel Allende afirmó que le solicitó formalmente al ministro Cristian Laroulet a través de la comisión de gobierno que el presidente de la república Sebastián Piñera ponga urgencia mencionada a medida esto debido a que según la legisladora el mandatario se comprometió a hacer dicho trámite hace dos años. He pedido formalmente a través de la comisión al ministro Laroulet que ponga urgencia al proyecto chileno los votos el derecho de los chilenos al exterior. La verdad es que no se ha pronunciado y yo quiero públicamente volver a decir que el presidente Piñera hace dos años cuatro meses se comprometió con el senador Huoque con la que habla que iba a hacerlo. Tenemos un principio de acuerdo que el único vínculo razonable sensato es la demostración cuando el chileno vaya voluntariamente a inscribirse al consulado. Por lo tanto creemos que es necesario otro vínculo y lo único que pedimos es que el gobierno le ponga urgencia. Sabemos lo acaba de declarar de nuevo el senador Coloma que se van a oponer que sabemos que se van a oponer de todas maneras bajo cualquier condición y circunstancia salvo pedir que viajen no sé un número determinado a veces lo que es francamente discriminatorio elitista y rechazado. Por lo tanto emplazar nuevamente el gobierno nuestra voluntad de querer hacerse cargo de compromiso establecido por el propio presidente que le ponga urgencia a ese proyecto. Llevamos dos años cuatro meses esperando cuando el presidente Piñera me dijo a mí en mi cara mirándome a los ojos en Estados Unidos en abril él había asumido en marzo en abril yo recibí una invitación acompañando un seminario de energía bueno dijo si vamos a legislar y estamos esperando hace dos años cuatro meses habían diferencias hemos logrado establecer un principio de acuerdo que me parece muy importante el vínculo tiene que ser el ir al consulado e inscribirse que mejor vínculo que es por lo demás si la UDI no va a estar de acuerdo no va a estar de acuerdo de ninguna manera y por último que mire un dato las remesas que envían nuestros chilenos al exterior debería con eso suficiente demostrar el vínculo que tiene Luego de conocer las palabras de la legisladora del Partido Socialista el ministro secretario general de la presidencia Cristela Roulette sostuvo que el gobierno ha cumplido con lo que prometió en relación a establecer una reforma constitucional que permitiera el voto de los chilenos en el exterior con vínculo medida que fue rechazada en el Senado y que tras la insistencia del Ejecutivo hoy se encuentra en la Cámara de Diputados Se equivoca la senadora nosotros como gobierno hemos cumplido exactamente lo que dijimos intentamos acuérdense de hacer una reforma constitucional que permitiera el voto de los chilenos en el extranjero con vínculo y se fue rechazado en el Senado y nosotros para cumplir nuestro compromiso insistimos usando la posibilidad constitucional de que el presidente de la república puede insistir y está hoy día en la comisión de constitución de la Cámara de Diputados esa reforma constitucional que permite el voto de los chilenos extranjeros con vínculo para las elecciones presidenciales Cabe mencionar que la iniciativa de ley sobre voto de los chilenos en el exterior tiene por objetivo permitir que quienes residen en el extranjero por diversas razones puedan ejercer libremente su derecho ciudadano de votar haciendo realidad un anhelo solicitado por años por quienes ven el desarrollo de Chile y sus cambios desde otros lugares del mundo Los legisladores Osain Zavaj y Carlos Bianchi se refirieron a la encuesta realizada por el INJUB que arrojó que un 45% de los jóvenes no votará en las próximas elecciones municipales los detalles en el siguiente informe Tras conocer los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud INJUB que precisaron que el 45% de los jóvenes de nuestro país no votará en las próximas elecciones municipales los senadores integrantes de la comisión de gobierno Osain Zavaj y Carlos Bianchi manifestaron sus opiniones la muestra llamada jóvenes y política reveló que a la mitad de los jóvenes le interesa poco o nada quien sea elegido alcalde de su comuna en los comicios de octubre mientras que un 17% admitió que quizá asista a cumplir con su deber cívico el sondeo confirmó además la negativa percepción que tienen los jóvenes chilenos respecto de la política ya que el 49% cree en que no es posible influir en dicha esfera a través del voto mientras que un 41% estimó lo contrario a juicio del legislador de la democracia cristiana Osain Zavaj tras innovar en lo relacionado con la inscripción automática la tarea es de los candidatos a alcaldes y concejales de las diversas comunas para motivar y encantar a los votantes jóvenes nosotros sabemos que los jóvenes no se inscribían y desde luego no tenían nunca interés en votar ahora nosotros lo hemos inscrito automáticamente y ahora viene la parte de los partidos políticos y fundamentalmente de los candidatos a concejales y alcaldes que los puedan encantar que los puedan motivar con la finalidad que ellos puedan ir a votar y naturalmente se encuentran que hay buenos argumentos buenas propuestas de los candidatos a concejales o de los candidatos a alcaldes y le den a conocer cuáles son sus propuestas de cabo en la comuna a mí no me cae duda que muchos de estos jóvenes pueden y deben ir a votar por lo tanto ahora la pelota está en poder del sector político y fundamentalmente de los candidatos que ya están inscritos y ellos deben hacer ese trabajo saben claramente por los antecedentes que nos entreguen que el 45% no desea votar bueno hay que buscarlos a ellos de uno por uno y tratarlos de encantar de que vayan a votar en cada una de las comunas ya sea para aconsejarlo o alcalde los ciudadanos electores cuando tienen grandes motivaciones van siempre a votar y no nos olvidemos de las elecciones del año 88 del sí y el no fue el 99,9% de los electores porque había una gran motivación algunos que continúa el régimen militar de Pinochet y la inmensa mayoría que estábamos por recuperar la democracia nuestro derecho a sufragar y a elegir libremente que existieran muchos partidos políticos bueno ahí había una motivación muy grande y yo diría que eso es lo que hay que cantar a la gente que se sienta motivado mientras que el legislador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi afirmó que estos resultados responden a un debilitamiento del sistema democrático en nuestro país una sociedad cansada de cómo se hace política en Chile un signo de la situación cada día de menor identidad de las estructuras políticas en nuestro país un signo de que estamos muy próximos a tener un debilitamiento de la democracia en nuestro país un signo de que hay una sociedad hastiada cansada asqueada de la situación como se ha llevado políticamente en nuestro país y un signo que yo lo dije a lo menos un 35 o un 40% de menos votantes van a haber en las próximas elecciones sean estas municipales o sean parlamentarias y presidenciales o sea y luego vamos a tener una representación dudosa pero esto es lo que no hemos ganado esto es lo que se ha ganado con todo el desprestigio con toda la discusión estéril inconducente discusiones absurdas nos ganamos esto el desprestigio cuánto cuesta ganar un prestigio mucho cuánto cuesta tener desprestigio nada aquí se ha abusado de la paciencia de la ciudadanía no hemos ganado un desprestigio por lo tanto yo en nada puedo culpar a los jóvenes que se sienten alejados de las elecciones sean estas parlamentarias presidenciales o municipales cabe consignar que el director del Instituto Nacional de la Juventud en JUB Luis Felipe San Martín entregó al Ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín los resultados del estudio Jóvenes y Política que reveló que el 45% de las personas de este segmento etario no votará en las próximas elecciones municipales los legisladores Antonio Horvat y Francisco Chaguán propusieron la creación de un túnel submarino que una a la isla de Chiloé con el continente esto en reemplazo del puente sobre el canal de Chacao aquí está la información los senadores de Renovación Nacional Antonio Horvat y Francisco Chaguán junto a un grupo de profesionales chilenos y representantes de la fundación Aysén Futuro propusieron la construcción de un túnel submarino como alternativa para unir la isla de Chiloé con el continente reemplazando de esta manera el proyecto del puente que pasaría sobre el canal de Chacao dicha iniciativa se enmarca según los legisladores y expertos en que la construcción del túnel costaría en el peor de los casos 300 millones de dólares versus los 740 que implicaría levantar el puente asimismo a juicio de los representantes de la fundación Aysén Futuro la medida ambientalmente es más conveniente para nuestro país en este sentido el senador Antonio Horvat explicó que el túnel que uniría Chiloé con el continente significaría rebajar la inversión que se está dando a conocer por la vía del puente a la mitad del valor una iniciativa que a su juicio es una mejor solución para la conectividad integral segura y más económica de Chiloé y simultáneamente para la provincia de Palena y la región de Aysén una mejor solución para una conectividad integral segura más económica para Chiloé y simultáneamente para la provincia de Palena y la región de Aysén lo que hemos denominado la Patagonia tenemos los antecedentes trabajados con bastantes años de anticipación con mucho fundamento técnico porque sabemos lo delicado que es esta materia para hacer una propuesta y socializarla con ustedes de una mejor conectividad a la isla de Chiloé mediante túneles y también para lo que es el camino austral estamos en condiciones de demostrar a ustedes y con todo el respeto que merece al gobierno al ministro de obras públicas al ministro de defensa por los temas de seguridad que significa las ventajas de un túnel y al propio presidente de la república estos antecedentes para que la licitación de interconexión hacia el sur incorpore esta alternativa si uno puede hacer un buen uso de los fondos públicos no puede soslayar una solución de esta naturaleza o sea resolvemos dos por uno la conexión con el resto del país mientras que el legislador Francisco Chaguán afirmó que este es un antecedente importante que debe ser revisado por el ejecutivo agregando que lo que se quiere hacer es aportar a la decisión del gobierno en términos de asegurar la conectividad de Chiloé la construcción de este túnel según el titular de la comisión de transportes y telecomunicaciones de la cámara alta permitirá liberar recursos para poder invertir en conectividad en la carretera austral un proyecto que a su juicio tiene viabilidad en Chile este es un antecedente muy importante a ser revisado por parte del ministro de obras públicas Lorenz Goldborn y también por el presidente de la república lo que nosotros queremos hacer es aportar a la decisión que ya ha tomado el gobierno y el ministro de obras públicas en términos de asegurar la conectividad de Chiloé y también adicionalmente con esta propuesta de la carretera austral y en ese contexto nosotros somos firmes partidarios que este tema sea evaluado en su contexto primero puesto que este proyecto de un túnel que una el 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 continente con la isla nos va a permitir sin lugar a duda liberar recursos para los efectos de poder generar esos mismos recursos invertirlos también en la conectividad de la carretera austral en segundo lugar por los temas que ya hemos señalado los términos de seguridad tercero porque hay experiencias comparadas no solamente en noruega sino también en islandia porque uno podría sostener que noruega es un país poco sísmico islandia en cambio que también ha experimentado este tipo de tecnología es un país que es probablemente un país sísmico y en ese sentido y volcánico y en ese sentido creemos que este proyecto tiene viabilidad en nuestro país por su parte Antonio Horvat Gutiérrez representante de la fundación Aysén Futuro junto con explicar el fondo del proyecto afirmó que celebran el interés que ha puesto el gobierno en la conectividad austral y la mayor muestra de ello es que se haya reflotado el proyecto de conectividad de la isla de Chiloé asimismo señaló que están proponiendo una alternativa que aporta al debate sobre esta materia con antecedentes recogidos desde la experiencia noruega una alternativa que es un aporte al debate en este caso que dadas sus ventajas de costo permitiría simultáneamente realizar la conectividad de la isla de Chiloé a través de un túnel submarino como lo vimos en la gráfica anteriormente cuyo costo es tan ventajoso que permitiría simultáneamente hacer toda la conectividad de la carretera austral que son específicamente de Caleta a la arena a Caleta a Gonzalo ambas soluciones serían menor que los 740 millones de dólares que se estiman para que el costo del proyecto de conectividad sea rentable socialmente específicamente para que se hagan una idea para nosotros poder entregar estos antecedentes tuvimos que ir a recoger experiencias y específicamente fuimos a recoger la experiencia de Noruega esto no es algo nuevo ellos llevan 30 años realizando este tipo de experiencia han realizado más de 40 túneles de este tipo de complejidad y para que se hagan una idea los costos si el túnel del canal de Chacao se hiciese en Noruega tendría un costo aproximado entre 10.000 y 20.000 dólares el metro considerando que este túnel tendría que tener 9 kilómetros estamos hablando que el túnel del canal de Chacao hecho en Noruega costaría entre 90 y 180 millones de dólares eso no quiere decir que costaría 180 millones de dólares acá pero con una estimación relativamente conservadora considerando que nosotros todavía no somos expertos en túneles algún día lo seremos debiera costar en torno a 300 millones de dólares este proyecto en Chile en la misma línea el geofísico Luis Donoso se refiere a la perspectiva de los riesgos manifestando que un túnel ofrece menores vulnerabilidades que un puente y agregando que cuando se plantea en cómo conectar al país no sólo se debe pensar en la construcción de puentes evidentemente que un túnel ofrece mucho menos vulnerabilidades tanto desde el punto de vista del control de la seguridad control de los accesos respecto a un puente en particular lo que es las preguntas siempre vienen cómo se comporta un túnel en un sismo es muy distinto a cómo se comporta un puente la vulnerabilidad es mucho menor pero fundamentalmente aquí el proyecto se trata de hacer una conectividad integral profunda desde Puerto Montt hasta Cochrane en el sur la parte más extrema de la carretera austral y en el caso de Villa Ojigues el caso de un puente es un óptimo pero es un óptimo local y no siempre los óptimos locales coinciden con los óptimos globales como una solución integral a la que estamos proponiendo en materia de discusión los costos los costos del mercado hoy día son bastante más bajos que lo que uno pudiese esperar hay que revisar las cifras y hay que hacer los estudios que correspondan existe la tecnología para profundizar estos estudios en muy distintos estudios para un puente que estudios para un túnel de estas dimensiones finalmente el ingeniero civil Odosid felicitó la iniciativa dejando en claro que ningún proyecto de ingeniería puede descartar el proceso de estudios de alternativas de conexión por lo que no se puede dejar fuera a priori la iniciativa de conectividad subterránea desde el punto de vista metodológico de la ingeniería felicitar las iniciativas de esta conectividad con la isla Chiloé pero a la vez dejar un téngase presente que cualquier proyecto de ingeniería no puede descartar el proceso de estudio de alternativas de conexión es decir no podemos en este proceso licitatorio dejar afuera a priori la alternativa de la conexión subterránea además de ser esta una tecnología probada y conocida a nivel nacional e internacional por lo tanto es un proceso que debe ser inherente en el estudio de opciones de conectividad entre el continente y la isla y teniendo presente que el tema de costos permite no solo abordar un problema sino que permite ir a la solución de dos situaciones una la conectividad con la isla y otra el mejoramiento sustancial de la continuación de la ruta 7 hacia el sur cabe mencionar que el proyecto del túnel de Chiloé y conectividad de Aysén será presentado en los próximos días en distintas entidades y también en el ministerio de obras públicas para su análisis el legislador Guido Girardi instó al ejecutivo incluir en la discusión de la reforma tributaria los recursos que fortalezcan la salud pública de nuestro país aquí está en el marco del debate suscitado por el informe de la Contraloría General de la República que reveló que un 44% de las enfermedades auge que estaban en lista de espera al 30 de septiembre del año pasado fueron resueltas por vía administrativa sin que se realizaran los tratamientos que requerían los pacientes el senador el senador del partido por la democracia Guido Girardi instó al poder ejecutivo a aprovechar el debate de la reforma tributaria para destinar los recursos necesarios que permitan fortalecer el sector de la salud pública de nuestro país para dar cobertura a la totalidad de los pacientes con patologías auge la auditoría llevada a cabo por la entidad fiscalizadora fue realizada para verificar la eliminación de las 380.000 garantías retrasadas en el país que anunció el gobierno en noviembre pasado es así como el informe revisó 3.273 casos de garantías augevencidas correspondientes a los hospitales San Juan de Dios Sotero del Río y Barros Lucos de la región metropolitana los recintos base de Rancagua y Talca y el Gustavo Frique de Viña del Mar en ese contexto el senador Guido Girardi integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta señaló que las listas de espera son un problema crónico que no es propio de este gobierno agregando que en Chile no están debidamente garantizados los derechos a la salud de las personas y una razón que responde a ello es porque el sistema público está quebrado las listas de espera son un problema crónico no es un problema de este gobierno tal vez fue el primer desafío que se le planteó a la presidenta Bachelet cuando era ministra todos se recuerdan y es un problema país difícil de resolver ¿por qué es difícil de resolver la lista de espera? yo diría y me atrevería a aseverar que en Chile no están debidamente garantizados los derechos a la salud de las personas y yo quiero ir a los problemas de fondo que son los que me interesa a mí por lo menos que se resuelvan cuando ustedes ven y yo les puedo entregar las estadísticas los países pueden resolver sus problemas de salud cuando tienen capacidad justamente de hacerse cargo de la demanda de salud de los ciudadanos el 80% de los chilenos atienden el sistema FONASA sistema público pues bien ¿cuál es la situación del sistema público? nuestro sistema público está quebrado en la misma línea el legislador por la región metropolitana Guido Ginardi indicó que a la falta de médicos especialistas se suma la carencia de infraestructura por ejemplo la insuficiencia de camas básicas y para pacientes críticos el senador agregó que el gran problema del sistema sanitario es el déficit de recursos humanos y precisó que existen decenas de personas con enfermedades no auge que están en listas de espera silenciosas y anónimas por la falta de especialistas de acuerdo a los indicadores internacionales nuestro sistema público está funcionando con la mitad de los recursos que debieran funcionar tenemos indicadores internacionales comparables por ejemplo los países y yo les puedo entregar un estudio comparativo tienen que tener como mínimo camas básicas que es un derecho a tener una cama cuando te enfermas que son camas básicas por mil habitantes hay países como Japón que tienen 16 camas básicas por cada mil habitantes los países europeos la media va entre 4 a 8 camas básicas por mil habitantes cuál es lo normal o el mínimo para Chile debería ser 4 camas básicas por mil habitantes y tenemos menos de 2 camas básicas por mil habitantes es decir basta ver cualquier periodo del año y particularmente en invierno no hay camas para hospitalizar a las personas y eso da cuenta que no hay una posibilidad de atención de salud en el sistema público hay meses del año que no hay cama ni en el sistema público ni en el sistema privado particularmente entre finales de marzo abril a julio producto de la crisis epidémica el gran problema que tenemos nosotros del personal médico entonces se está cumpliendo la garantía auge se está cumpliendo el derecho a la salud de los pacientes no auge porque les quiero decir que hay muchas enfermedades que no son auge y que lamentablemente no digo por culpa el auge han devenido anónimas ¿qué pasa cuando una persona tiene un lupus no es auge? ¿no se considera la estadística? ¿qué pasa cuando las personas tienen hernias tienen patología de varices tienen todas las enfermedades que no están en el auge no son consideradas las listas? bueno tenemos decenas de miles de chilenos y chilenas que tienen enfermedades no auge que están en listas de espera pero en listas de espera que son silenciosas asimismo el legislador Guido Girardi precisó que en estas condiciones es muy difícil que los chilenos vean resguardados sus derechos en el sistema público de salud a su juicio el problema país está en que los pacientes desauge son derivados a las clínicas privadas lo que hace perder recursos a los hospitales de manera crónica es muy difícil que habiendo esta situación dramática y yo le aseguro no sé si todos los hospitales tienen situaciones tan dramáticas como no tener por ejemplo neuroradiólogo para un hospital de la más alta complejidad como el San José que haya cero neuroradiólogo o tener medio hematólogo pero esta situación es la que afecta a todos los hospitales del país en más o en menos en algunos faltan más los anestesistas en otros faltan más los otorrinos los oftalmólogos pero es muy difícil que los chilenos y las chilenas en su sistema público al menos estén debidamente garantizados los derechos a la salud es un problema aritmético yo le digo con un millón de personas que son beneficiarios del sistema público y con esta cantidad de médicos es difícil esto siquiera a lo mejor la cantidad de médicos que estamos hablando acá es a lo mejor para la cantidad de médicos suficiente para una para una comuna de todo ese sector pero es imposible que esos médicos y yo quiero valorar el esfuerzo que hace el equipo de salud y que hacen los directivos porque me imagino que ser un directivo de este gobierno lo anterior da lo mismo con esa cantidad de recursos debe ser muy frustrante querer dar atención y no poder darla el problema para ahí es que estos pacientes que son auge son derivados a las clínicas privadas porque el auge obliga a que si el FONASA no resuelve en un tiempo adecuado está obligado a derivar esto a un segundo o un tercer prestador en un debido plazo entonces esto es la crónica de una muerte anunciada la cantidad de recursos que se traspasan al sector privado y que podrían estar en el sistema público y ser resueltos ahí mucho más barato inmensa finalmente el senador Guido Girardi afirmó que el auge no se puede cumplir debidamente porque no hay médicos ni especialistas en los hospitales es por ello que sostuvo que este tema debe ser incluido en la discusión del presupuesto del próximo año y de la reforma tributaria ya que la salud no puede esperar más este es un problema país para mí trasciende la diferencia política y esto tiene un costo de cerca de 2 mil millones de dólares para resolver estos problemas en parte los de infraestructura y cerca de mil millones de dólares para resolver los problemas especialistas cuál es la gracia de resolver los problemas de la falta de médicos de atención primaria especialista que se puede hacer cómo se va a cumplir debidamente el auge en el sistema público si no hay médico si no hay neuroradiólogo si no hay hematólogo no hay endocrinólogo no se puede y esa realidad es más en menos está presente en todos los hospitales de Chile esto es lo que yo creo que hay que reclamar y ahí es donde hay que poner la discusión y viene la discusión presupuestaria viene la discusión de la reforma tributaria y si hay que hacer reforma tributaria por favor salud no puede seguir esperando son 2 mil millones de dólares mínimos que se necesita para rehabilitar el sistema el senador Guido Girardi aclaró que esta materia debe estar lejos de los intereses políticos y partidistas porque es un problema país que debe solucionarse entre todos y agregó que con 2 mil millones de dólares el sistema de salud puede rehabilitarse comenzando con la recontratación de médicos y especialistas para los hospitales públicos el legislador de renovación nacional Carlos Larraín se reunió durante este mes de agosto con el ministro de hacienda Felipe Larraín todo esto con el fin de analizar una fórmula que permita agilizar la tramitación del proyecto de ley que establece una reforma tributaria para nuestro país aquí está con el propósito de discutir una fórmula para agilizar la tramitación del proyecto de ley que establece una reforma tributaria en nuestro país el senador representante de la región de los ríos Carlos Larraín sostuvo un encuentro con el ministro de hacienda Felipe Larraín dicha iniciativa de la región dicha iniciativa apunta aumentar el impuesto de primera categoría a las empresas a un 20% reducir la carga tributaria para las personas y pymes en un rango de entre 10 y 15% establecer impuestos verdes es decir aplicar una carga tributaria a aquellos productos que generan un alto volumen de desechos en vertederos y rellenos sanitarios y a los alcoholes según su graduación etílica en ese contexto el legislador de renovación nacional Carlos Larraín señaló que el secretario de estado le informó que ha estado dialogando con todos los sectores políticos también aseguró que se analizaron posibilidades de simplificar dicha iniciativa legal para acelerar su trámite el ministro explicó con mucho detalle las conversaciones que había tenido con los representantes de la concertación en la mañana y nos comunicó de que no había no se había conseguido un acuerdo lamentablemente en el tema de la llamada reforma tributaria que en realidad un ajuste más que una reforma entonces ahí se analizaron las distintas posibilidades entre otras se vio la de simplificar un poco el proyecto para ver si de esa manera y en tercera o creo yo ya última instancia se conseguía el consentimiento de la concertación que al fin y al cabo exige más recursos para el gasto público pero luego se niega a la la constitución de impuestos adicionales o sea es como el perro al hortelano además para el senador Carlos Larraín el proyecto de ley que establece una reforma tributaria cuyo propósito es recaudar por lo menos 700 millones de dólares tiene la virtud de ser equilibrada y necesaria para financiar los gastos que se requieren para mejorar la educación de nuestro país yo personalmente creo que la reforma que propone el gobierno tiene la virtud de ser equilibrada y por eso yo estoy a favor de ella así como cuando vino el terremoto yo fui de los pocos que apoyó el alza de 17 al 20 ¿por qué? porque estábamos en una emergencia ahora cuando se produjo un aumento del gasto en educación hay que ver manera de financiarlo también hay que tender al déficit fiscal pero esta reforma solo es viable si acaso se producen las compensaciones que ha propuesto el ejecutivo y se captura del orden de 700 a 900 millones de dólares porque si se cargan mucho los impuestos a las empresas aquí baja la inversión y lo que tenemos que cuidar con especial celo es el empleo inversión y empleo van de la mano actualmente el proyecto ley que establece una reforma tributaria en nuestro país se está tramitando en la comisión de hacienda de la cámara de diputados el legislador andrés saltívar instó al ejecutivo a no usar la figura del veto presidencial para destrabar la discusión del proyecto sobre reforma tributaria asegurando que esto no es viable desde el punto de vista constitucional aquí está la información junto con valorar la propuesta anunciada por el ministro de hacienda Felipe Larraín de buscar acuerdos con la concertación en materia de un ajuste tributario el senador de la democracia cristiana integrante de la comisión de economía andrés aldívar instó al ejecutivo a realizar una reforma tributaria que permita efectuar cambios profundos en el sistema de recursos fiscales cabe precisar que el titular de hacienda manifestó que el gobierno quiere y hará un esfuerzo por llegar a acuerdos en esta materia intención que para el legislador andrés aldívar debe partir al interior del oficialismo sector que a su juicio nuevamente está demostrando divergencias frente a un tema de país como la reforma tributaria y en esta línea el senador andrés aldívar señaló que todavía es posible hacer una reforma tributaria de fondo con un plazo de duración de 8 o 10 años cambio tributario que sea vinculado a un gran fondo para la educación propuesta que manifestó el 2011 en el marco de la discusión del presupuesto cabe consignar que en los próximos días el proyecto de ley del ejecutivo sobre reforma tributaria será votado en la comisión de hacienda de la cámara de diputados mientras que el gobierno en tanto anunció que presentarán indicaciones a la medida durante su tramitación los legisladores Alberto Espina y Guido Girardi se refirieron al proyecto ingresado al Congreso Nacional por el Ejecutivo referido a la reforma tributaria aquí está la información luego que el gobierno de Sebastián Piñera ingresara al Congreso Nacional el nuevo proyecto de ley de reforma tributaria los senadores Guido Girardi y Alberto Espina manifestaron sus opiniones la propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo se centra en cuatro ejes fundamentales aumento en la recaudación alivios económicos para la clase media incentivos al crecimiento y perfeccionamientos al sistema tributario es decir la eliminación de sensiones injustificadas y cierre de vacíos que permiten el arbitraje tributario la medida de la administración central mantiene también el criterio adoptado en la primera reforma de aumentar la tasa del impuesto de primera categoría a un 20% para las utilidades que se perciban o devenguen a partir del presente año mientras que en términos de alivios económicos se reducen las tasas marginales del impuesto único de segunda categoría y global complementario con la introducción de la reliquidación del impuesto en caso de trabajadores dependientes cuyas remuneraciones por distintas causas varíen durante un determinado año en este sentido el senador del partido por la democracia Guido Girardi sostuvo que tanto el antiguo proyecto como el actual responden a un ajuste tributario y no a una reforma pues si bien aumentan los impuestos a las grandes empresas al mismo tiempo les entrega exenciones el legislador precisó que estos cambios no resuelven las necesidades que el país requiere esta no es una reforma tributaria es un pequeño ajuste tributario que por una parte le aumenta los impuestos a las empresas pero por otro le entrega exenciones por lo tanto lo que se quita por un lado se le devuelve por otro es un ajuste que lo que va a recaudar es muy poco cerca de 500 700 millones de dólares la expectativa de una reforma tributaria de verdad es que los poderosos los más ricos de este país paguen más recursos para poder financiar por ejemplo la educación la salud solo el costo de una reforma de salud adicionales requiere 4 mil millones de dólares nuevos cuando tú dices que va a recaudar con este ajuste máximo 700 millones ni siquiera te alcanza para un sexto de la reforma educacional por lo tanto no hay reforma educacional de verdad y si uno agregara unos 3 mil millones de dólares más para resolver los graves problemas de falta de médico equipamiento de medicamentos en los hospitales está hablando en total de una necesidad social urgente unos 7 mil millones de dólares y una reforma que va a recaudar casi un décimo de lo que se necesita hay que dar señales claras no es lo que el país necesita no atiende las urgencias sociales del país no hay un esfuerzo de los sectores más acomodados y mayores ingresos de este país de obligarlo a colaborar más solidariamente con el resto de los chilenos y en ese contexto todavía hay un debate que hacer pero a mí no me parece que esa sea la solución y respecto a la postura de algunos sectores de la oposición de abstenerse en la votación de la medida el legislador de la renovación nacional Alberto Espina señaló que le parece una mala actitud frente a un proyecto que busca recaudar recursos que requiere el país para financiar la educación preescolar y parte del sistema de educación superior por lo que afirmó que es incomprensible mencionada posición una muy mala actitud de la oposición porque este proyecto de ley lo que busca discusiones más discusiones menos es recaudar mil millones de dólares que el país necesita para financiar la educación escolar preescolar kinder y prekinder y también parte del financiamiento de la educación superior entonces es incomprensible que la oposición que durante dos años lleva criticando que no hay recursos para la educación a la hora que el gobierno presenta un proyecto que precisamente tiene un proyecto recaudar nada menos que mil millones de dólares simplemente no lo apoyan entonces eso es lo que a mí me hace pensar que la oposición haga lo que haga el gobierno del presidente Piñera le va a negar la sal y el agua siempre y creo que es parte del descrédito que tiene la propia oposición y por eso tiene tan poco respaldo en ciudadanos porque una actitud mínima de sentido común de sentido país es decir saben que puede que hay aspectos que no me guste esta reforma pero la voy a aprobar igual porque no perjudica a nadie uno podría adquirir una reforma más grande más chica pero finalmente son mil millones de dólares y creo que ellos están una vez más cometiendo un profundo y grave error y un enorme yo iría en consecuencia con lo que ellos han dicho respecto de su interés en obtener recursos para ayudar a los estudiantes en la educación de los chilenos cabe consignar que el proyecto de ley también reduce el impuesto de timbres y estampillas es decir el tributo que se aplica a los documentos o actos que involucran una operación crediticia con el objeto de reducir el costo de los préstamos y favorecer a la pequeña y mediana empresa así como también contempla la entrega de un bono especial para los taxistas y transportistas escolares ante las fluctuaciones en los precios de los combustibles y con el objetivo de mejorar la calidad de estos servicios El presidente del senado Camilo Escalona Medina afirmó que los resultados de la última encuesta de caracterización socioeconómica CACEN que mostraron una disminución de la pobreza durante los últimos años en el país de un 15,1 a un 14,4% responden a un estancamiento de la escasez en Chile a juicio de la máxima autoridad legislativa de nuestro país Camilo Escalona Medina tales números presentan una relativa inmovilización en la materia según el sondeo la pobreza disminuyó 0,7 puntos respecto de la medición realizada en el año 2009 por lo que las personas que están en esta situación pasaron de 620.000 a 472.000 En este sentido el titular de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina afirmó que en mencionada baja de la pobreza hubo dos grandes decisiones que influyeron en la calidad de vida de las personas primero la reforma previsional y la subvención educacional preferencial cambios que hoy se ven aplicados en la ciudadanía y que responden a implementaciones de gobiernos anteriores a este Hay dos grandes decisiones que todos los economistas aceptan que influyen en la calidad de vida de los chilenos más pobres de hoy que son la reforma previsional particularmente la pensión básica solidaria y en el ámbito de la educación la subvención educacional preferencial ambas decisiones se tomaron el 2007 2008 y comenzaron su implementación desde esa fecha en adelante algunas de esas medidas entraron en pleno régimen en el año 2010 como el caso de la reforma previsional entonces no cabe ninguna duda que acá hay una continuidad que ha permitido contener la pobreza que no aumente pero lamentablemente para Chile hay un estancamiento y todas las cifras se lo indican incluso el propio gobierno que dice que habría disminuido en un 0,7% pero no sabemos cuáles son los criterios con los que se midió cuál es la base de datos cuáles fueron las preguntas ninguna información se ha entregado como se entregaron en otras ocasiones cabe recordar que la encuesta CACEN de 2006 arrojó como resultado que un 13% de la población estaba en la línea de la extrema pobreza realidad que aumentó en 2009 al 15,1% disminuyendo en 2011 a 14,4% Consciente de la próxima discusión del proyecto de ley sobre reforma tributaria del gobierno en la comisión de hacienda de la cámara de diputados el presidente del senado Camilo Escalona Medina afirmó que el país necesita de un ajuste de los tributos de verdad las palabras de la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina se situaron en que Chile posee un presente financiero óptimo que permitiría innovar con un proyecto de ley de reforma tributaria acorde con las arcas fiscales que sea capaz de financiar temáticas relevantes para la ciudadanía cabe consignar que la propuesta del ejecutivo se centre en una recaudación entre 700 y mil millones de dólares destinados íntegramente a la educación de nuestro país monto que para el presidente de la cámara alta Camilo Escalona Medina es insuficiente nosotros no queremos que el país se endeude porque la deuda se transforma en una horca como hoy día somos testigos le pasó a Grecia a Irlanda a Islandia está la situación española o sea no es un buen camino endeudar el país y al revés nosotros entendemos que hay un conjunto de rentabilidades que son claramente espectaculares si se quiere en ciertos sectores económicos que harían perfectamente posible hacer una recaudación mayor para lo que se necesita una reforma tributaria cabe consignar que el ministro de Hacienda Felipe Larraín no llegó a acuerdo con los parlamentarios de la oposición en un primer encuentro efectuado para debatir sobre las eventuales modificaciones al proyecto de reforma tributaria que en los próximos días se discutirá en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados junto al ministro de Defensa Nacional Andrés Salamand y el ex dirigente estudiantil Camilo Ballesteros el presidente del Senado Camilo Escalona Medina presentó su libro titulado de Hacienda Bachelet Una Vida Política en este contexto al destacar que el mensaje que busca dar a través de dicho libro está relacionado con la desvalorización de la política que se vive actualmente el presidente del Senado Camilo Escalona Medina también se refirió a la necesidad de reivindicar la memoria histórica Todo este esfuerzo para poder alimentar la memoria histórica de nuestra sociedad tiene que ver con que hay una desvalorización peligrosa que me inquieta profundamente no son realidades comparables ni mucho menos ni me paso películas ni nada pero hay que hacer todo lo posible para tener una memoria histórica para que la sociedad pueda contar con la información con los elementos necesarios para poder discernir para distinguir al estadista del demagogo Cabe mencionar que el libro de Allende Bachelet Una Vida Política es la octava publicación elaborada por el presidente del Senado Camilo Escalona Medina Hasta el Senado en Valparaíso específicamente a la presidencia de la corporación llegó un grupo de representantes del pueblo lafquenche para reunirse con el titular de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina para plantearle la urgencia de incluir sus intereses y demandas en la discusión de la ley de pesca que se debate en la Cámara Alta En la oportunidad la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina escuchó a los dirigentes quienes le expusieron su preocupación porque el proyecto de ley larga de pesca del gobierno hasta el momento no incluye a los pueblos indígenas que viven en el borde costero del país En esta línea el titular del Senado Camilo Escalona Medina sostuvo que hay una responsabilidad indelegable de la autoridad y en la formulación de mencionado proyecto de ley medida que a su juicio posee fallas visiblemente insalvables Hay una responsabilidad indelegable de la autoridad y en mi opinión lamentablemente en la formulación de este proyecto hubo una dejación de responsabilidad que está hoy presente en que el proyecto de ley tiene fallas virtualmente insalvables como son la entrega a perpetuidad de derechos que no corresponde entregar a perpetuidad No hay ningún sector de la economía del país en que el Estado entregue derechos a perpetuidad ninguno Incluso cuando los conglomerados económicos tienen que hacer inversiones enormes y gigantescas no son derechos a perpetuidad Y además las obligaciones que asumen por ejemplo los actores económicos cuando las riquezas no son renovables uno puede discutir es poco es mucho en realidad no fue todo lo que se necesitaba pero hay obligaciones es entera y totalmente incomprensible que se pueda aprobar una ley en que se entreguen derechos a perpetuidad y que respecto de esos derechos se pueda hacer usufructo sin ningún tipo de mediaciones ni de obligaciones ni de responsabilidades por quienes lo asumen o sea eso no existe ni está ocurriendo en ninguna otra actividad económica del país cabe precisar que el presidente del senado Camilo Escalona Medina entregó estos antecedentes al secretario general de la corporación para que informe al hemiciclo sobre esta materia e incorporó la problemática en la reunión de comités parlamentarios para que las bancadas puedan formarse una postura frente a esta situación lo invitamos a que ingrese a www.senado.cl interese más sobre la tramitación de cada uno de los proyectos de ley análisis debate y estudio de cada uno de ellos además las opiniones de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos estamos revisando qué es lo que ocurrió en materia informativa en el Congreso Nacional y en las oficinas del Senado en Santiago durante este mes de agosto en el trabajo desarrollado por nuestros 38 senadores hacemos un breve alto y ya volvemos con más del resumen informativo mensual de agosto y ya volvemos y ya volvemos a la Estamos de regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de agosto del año 2012, revisando el trabajo legislativo desarrollado por cada uno de nuestros 38 senadores. Una emotiva acogida en el Salón de Honor del Congreso Nacional tuvo la exhibición de la película del No, dirigida por el cineasta Pablo Larraín. Todo esto en presencia del presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, parlamentarios, funcionarios y representantes de diversas organizaciones. Veamos qué es lo que ocurrió. Con la asistencia del presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, del titular de la Cámara de Diputados, Nicolás Monqueber, legisladores, parlamentarios, funcionarios, representantes de organizaciones sociales, el director de la película No, Pablo Larraín y su productor Juan de Dios Larraín, entre otros invitados, se realizó en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso, el avant-premier de esa obra cinematográfica, que narra la génesis de la campaña publicitaria de la concertación para enfrentar el plebiscito de 1988. El film, basado en la pieza teatral El plebiscito de Antonio Escármeta, relata la historia de un publicista, interpretado por el actor mexicano Gael García Bernal, que en 1988 retorna a Chile para participar en la franja televisiva del No. En la trama se apela a un discurso enfocado en la alegría y la esperanza de los chilenos durante esa época. Tras ver el rodaje, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, calificó la trama como un relato sobresaliente de aquella época. Además, señaló que en algunos momentos de la película se sintió emocionado. A mí se me fueron un par de lágrimas durante la exhibición de la película. Yo creo que está muy bien hecho el dilema que vivió Chile. Es imposible hacer la película de otra manera. Así que en una persona se resumen dilemas que vivieron varias personas. O sea, yo me imagino que muchos van a buscar quién es René Saber, etc. Pero él yo creo que resume una encrucijada versus un punto de vista que también había la sociedad chilena, que era cómo encarar esa campaña. Pero creo que es un relato sobresaliente. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, quien además es padre del director de dicha película, Pablo Larraín, y del productor del film, Juan de Dios Larraín, señaló que la trama del rodaje mezcla la ficción con la realidad, de una manera bastante atractiva para el público. Soy poco imparcial, porque soy completamente adicto a las películas de mis hijos. La verdad es que es una buena película, objetivamente creo yo. Es entretenida, tiene un lenguaje cinematográfico en donde se confunde la ficción con la realidad de una manera muy atractiva. Y bueno, quizás logra eso, porque es una perspectiva, es una mirada. No pretende ser un documental ni la visión final de la realidad o de la verdad. Pero es una perspectiva atractiva donde precisamente logra confundir objetivos con un drama que ocurría simultáneamente en la vida de un publicista. Y creo que está muy lograda y nos ayuda a todos a entender algo que quizás hemos olvidado, cómo fue este proceso final del gobierno militar y cómo se llegó a la democracia. Creo que este es un antecedente importante a nivel internacional. En el mundo se sabe cómo llegó el gobierno militar, pero no cómo terminó. Y creo que esto ayuda a una lectura y a una interpretación interesante, distinta. Creo que en parte la buena acogida internacional que ha tenido se ha debido precisamente a lo que refleja y lo que representa en este sentido. Según la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, presente también en la presentación de la película, señaló que el film exhibe un espacio de la historia de nuestro país a través de la reconstitución de una época, asegurando además que fue de todo su gusto. A mí me gustó mucho. Creo que es bastante original el enfoque, porque es bastante más que lo que está mostrando sobre la franja, no es la franja. Es todo el país como tuvo esa capacidad de respuesta. Y efectivamente, haber buscado ese camino de alegría, de originalidad, logró desechar esos temores, si no hubiera sido bastante más difícil. Y creo que reconstituir y mostrarnos exactamente cómo se fue dando paso a paso nos muestra un pedazo de nuestra historia súper importante. La verdad es que, bueno, uno puede decir el movimiento social y las manifestaciones, pero está. Pero claro, no es el protagonista principal, pero está. A mí me gusta. Felicitaciones al autor y qué bueno que tuvo la idea de hacer esto. En tanto, el productor de la película, Juan de Dios Larraín, señaló que la idea de rodarla partió el año 2007 y la constitución del guión tomó aproximadamente dos años. Aseguró también que implicó mucho trabajo llevarla a cabo. Parte del 2007, cuando llega la idea, y luego una construcción de guión que duró dos años, y luego un año de financiamiento, y cuando ya tuvimos el financiamiento hubo que poner al mismo tiempo a muchas personas. Hubo que conocer y conversar con todos los creativos del No, con actores que estuvieron en la época, que fueron fundamentales, como todo lo que pasó en el Teto Huemul, lo recreamos. El No me gusta No, también lo recreamos. Hubo figuras como Patricio Elwin, como Frosita Motúa. Por lo tanto, hubo que coordinar a muchas personas y convencerlos de que este proyecto era algo que tenía un punto de vista, que tenía una mirada que era interesante abordar. Y luego firmar fue un trabajo extenso, porque nos tocó hacer muchas calles, muchas épocas. Por su parte, el actor Luis Ñeco relató que el personaje que interpretó en dicha filmación estaba inspirado en Genaro Arriagada y Juan Gabriel Valdés, personas que a su juicio tuvieron como función contactar al mundo político con la publicidad. El personaje que yo hago acá es una mezcla, está inspirado en dos personas, Genaro Arriagada y Juan Gabriel Valdés, que tuvieron una participación, digamos, parecida a la que hace el personaje acá, que es como tender puente entre el mundo de la política y el mundo de la publicidad, que es un poco lo que hicieron. La verdad que es bastante mezclado, digamos, ¿me entiendes? Pero no se podía, en esta campaña participó mucha gente y hubo 1.500 hechos más de los que muestra esta película, pero bueno, la ficción, esto es una ficción, es resumen, entonces hay que resumir, tú no puedes poner a todos los personajes. Otro invitado presente en la exhibición fue el presidente de la Asociación de Funcionarios del Senado, Afusen Erwin Valencia, para quien ver dicha película es similar a abrir un libro de historia de nuestro país. Esta película es como abrir un libro de historia, donde tú te transportas un poco al pasado y revives ciertas cosas que dieron paso a una historia más reciente. La verdad es que ver esta película te trae sentimientos de lo que uno vio, de lo que uno escuchó y te trae también un recogimiento presente en el sentido de que hoy día los chilenos nos toleramos, podemos decir lo que queremos, podemos expresarnos libremente y lo más importante que hoy día se tiene que lograr un futuro mejor. Esta película nos enseña a ser mejores, así que yo la recomiendo, bastante entretenida, tiene pasajes bien conmovedores, otros bien entretenidos, pero básicamente creo que es un libro de historia que nos puede ayudar a reflexionar y a buscar mejores horizontes para este país de acuerdo a lo que vivimos y es que ojalá no vuelva a ocurrir. Luego de haber obtenido en mayo un gran éxito en su debut internacional en Canes, la película No, del director chileno Pablo Larraín, fue estrenada el pasado 9 de agosto en las salas de cine de nuestro país. ¿Qué es lo que ocurrió durante este mes de agosto en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta tras la visita del ministro de Hacienda Felipe Larraín? Todo esto en torno a la discusión del proyecto sobre la reforma tributaria. Aquí está. Hasta la sala de lectura Pedro León Gallo, ubicado en las oficinas de la Cámara Alta en Santiago, concurrió el ministro de Hacienda Felipe Larraín para exponer ante los senadores miembros de la Comisión del Ramo los alcances del proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. El texto legal contempla subir al 20% el tributo de primera categoría, es decir, el que graba las utilidades de las grandes empresas. Las disposiciones del proyecto buscan recaudar aproximadamente entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales para destinarlos completamente a financiar reformas educacionales. En ese contexto, el senador de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot, explicó que el ministro del Ramo hizo una exposición detallada de la reforma tributaria, de los puntos que incrementan los ingresos y los que significan reducciones en la recaudación fiscal. Hemos escuchado al ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, quien ha hecho una exposición pormenorizada de los detalles que contiene esta reforma tributaria. También hemos escuchado, por supuesto, los distintos ítems que conforman el incremento en los ingresos, los ítems que significan disminuciones en la recaudación fiscal y, por lo tanto, también el efecto neto que tiene la reforma, que es recaudar entre 800 a 1.000 millones de dólares anuales, recursos que van a ser destinados íntegramente a reforzar todo nuestro sistema educacional en todas sus etapas. Se ha producido, a mi juicio, un importante intercambio de opiniones, opiniones que muchas veces son bastante disímiles, pero creo que cada uno ha sincerado sus posiciones, cada uno ha dicho lo que piensa del proyecto. Según el senador de la Democracia Cristiana y miembro de esa instancia legislativa, Eduardo Frei Rustagle, el 27 de agosto de 2012, día en que la reforma tributaria será sometida a votación, habrá que aprobar o rechazar la iniciativa. La decisión está tomada, hay que votar a favor o en contra del proyecto que viene de la Cámara de Diputados. No hay espacio, nos vemos el día 27 de agosto cuando votemos aquí en la comisión y el día 28 en la sala. No hay cambio y se vota el proyecto que tiene el Ejecutivo. Claramente yo hice una serie de consultas y como me da la impresión de que la idea es mantener el proyecto del gobierno, eso es lo que vamos a votar el día 27. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión de Hacienda, la Judino Novoa, aseguró que el proyecto que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional es una reforma adecuada. El gobierno propone una reforma balanceada, donde hay impuestos que suben y otros que bajan. Bajan los impuestos que afectan a las personas. Y nosotros pensamos que es una reforma adecuada, estimamos por lo demás que la votación que tuvo esta reforma en la Cámara de Diputados, donde si bien es cierto la concertación en su totalidad no apoyó la reforma, pero sí muchos diputados de la concertación hicieron posible que se aprobara. Desde nuestro punto de vista, lo que no es posible es que se acepten solo los aumentos y se nieguen los beneficios a las personas. Acá hay cerca de 2 millones de contribuyentes en Chile, 2 millones de personas que pagan impuestos. El 95% de esas personas son de clase media. Y a esas personas se les pretende rebajar sus impuestos y también a quienes tienen a sus hijos en escuelas particulares subvencionadas, que son más de la mitad de los chilenos, también se les quiere dar un bono. En tanto, el senador del Partido por la Democracia y miembro de dicha instancia legislativa, Ricardo Lagos Beber, señaló que podría rechazar el proyecto que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional, tal como estaba presentado. Yo estoy completamente disponible para rechazar esta reforma tributaria como está. Que legislar, que no legislar, tenemos hasta el 27, depende del gobierno nomás. Si decide rebajar los impuestos, los que más tienen, yo creo que esta reforma va a ser rechazada. Para la senadora de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, esta reforma tributaria va a ser mirada solo como un perfeccionamiento del sistema impositivo de nuestro país. Esta es una reforma que puede ser mirada como un perfeccionamiento de lo que hoy día hay, que es un sistema tributario altamente inequitativo, que tiende a mejorar las condiciones de los que más tienen, en desmedro de los que menos tienen. La normativa que supuestamente va en beneficio de la clase media se traduce en un bono para los que tienen a sus niños en colegios subvencionados y que ganan hasta 1.400.000 pesos de 10.000 pesos promedio mensual. Eso es todo lo que hay para la clase media. Creo que no podemos engañar a la ciudadanía. Y si de aquí al 27 efectivamente no hay una propuesta del gobierno que se haga cargo de lo que hombres y mujeres en el país entendieron como necesario en materia de reforma tributaria para una educación de calidad y con equidad para todos y todas, no es mucho más lo que hay que discutir. Según el senador independiente, representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena, Carlos Bianchi, con dicha iniciativa legal, Chile perderá la oportunidad de avanzar hacia una educación pública de calidad. Por esta razón, señaló que el proyecto incentiva el lucro. Este proyecto incentiva el lucro, favorece el lucro y por lo tanto va a haber un sector importante en Chile que serán los taxistas, los colectiveros, los MIPIMES, que van a tener un beneficio, bien por ellos, pero va a haber un país triste, apenado, que ve cómo se vuelve a farrear la oportunidad de avanzar en una mejor educación pública, en educación pública de calidad. Esto no lo resuelve. Y por eso es que es un proyecto pro lucro, por eso es que es un proyecto que solamente beneficia a los sostenedores de más de 3.800 colegios en nuestro país que son privados subvencionados. Y se engaña al país cuando se dice que esto va a beneficiar a la clase media, a aquellos alumnos que están dentro de la educación. Solamente financia a quienes están en la educación con copago, que son la gran minoría. La gran mayoría no está en establecimientos con copago. Por lo tanto, yo espero que el ministro y el gobierno en particular acojan nuestras inquietudes. Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que no se va a desdibujar el proyecto ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional en su concepción original, agregando que el gobierno ha acogido las observaciones de la oposición en torno a esta iniciativa legal. El gobierno ya ha acogido observaciones que ha planteado la oposición y que han planteado en este nuevo proyecto simplificado. Yo quiero recordar que cuando nosotros tuvimos conversaciones hace dos a tres meses atrás, los parlamentarios de la concertación hicieron bastantes observaciones, los nuestros también, y en el proyecto de ley simplificado ya se hizo. Y yo creo que es importante también que haya un reconocimiento a lo que el gobierno ya ha hecho. Si hay otras buenas ideas, vamos a estar disponibles para conversarlas. Nosotros estamos dispuestos a escuchar y a ver qué disposición también existe por parte de los parlamentarios respecto del proyecto. Pues lo que no estamos dispuestos a hacer, como lo hemos dicho siempre, es a desdibujar el proyecto en su concepción original. Este es un proyecto que contempla del orden de mil millones de dólares para la educación, que permite aumentar el esfuerzo que hacemos por la educación de los sectores más vulnerables de este país. Cabe recordar que antes que se comenzara a discutir en el Senado el proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional, fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, cumpliendo su primer trámite constitucional. Lo invitamos a conocer qué es lo que ocurrió en la Comisión de Vivienda y Urbanismo durante este mes de agosto de 2012. La Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Alta continúa analizando el proyecto de ley que cree y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra, ITO y de revisores de proyectos de cálculo estructural, modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agiliza las solicitudes ante las direcciones de obras municipales. La medida en mensaje del Ejecutivo propone modificar la legislación vigente en materia de calidad de la construcción, perfeccionándola, manteniendo los plazos diferenciados de prescripción para perseguir las responsabilidades, implementar un sistema de control de calidad y de los procesos de construcción, garantizando de esta forma el cumplimiento de los estándares establecidos por la normativa técnica de manera que impacten principalmente en la calidad de las viviendas y a través de ello en el mejoramiento del bienestar de las familias chilenas. Y junto con lo anterior, el proyecto de ley busca facultar a las municipalidades para que decreten la inhabitabilidad de edificaciones en mal estado y el perfeccionamiento y agilización de los trámites municipales. En esta línea, el senador de la Democracia Cristiana, presidente de la instancia, Osaín Zabaj, precisó que lo que está analizando la comisión es modificar la ley municipal para desligar de toda responsabilidad a los directores de obras municipales respecto de los permisos que se otorgan y las recepciones. Lo que estamos haciendo ahora entonces es modificar la ley municipal para desligar de toda responsabilidad a los directores de obras municipales con respecto a los permisos que se otorgan y con respecto también a las recepciones. Y esto tiene mucha importancia porque a veces una empresa constructora tenía terminadas 400 viviendas y no se las recibían durante un año. Entonces el costo del crédito de eso es muy grande. A la inversa, una empresa ya tiene todos los estudios listos para construir edificios de departamentos y lleva un año y no le dan el visto bueno en la dirección de obras municipales para poderlo ejecutar. Entonces todos esos gastos de los terrenos, de los estudios y esperando que no le dan la obra. Entonces la finalidad de este proyecto y del otro exterior es agilizar esos permisos. Y ahora con esta ley que vamos a sacar, que ya viene aprobada por la Cámara de Diputados y esperamos sacarla muy rápido aquí en el Senado, se va a dar entonces una mayor agilidad, una mayor expedición para que estas obras se puedan tanto construir como por supuesto también recepcionar. Por su parte, la legisladora de Renovación Nacional integrante del Grupo de Vivienda y Urbanismo, Lili Pérez, señaló que la iniciativa acorta los plazos, simplifica los trámites y quita la discrecionalidad en la toma de decisiones de los directores municipales para los proyectos en construcción. Un proyecto de ley que acota las facultades y los plazos para los directores de obra. En nuestro país tenemos una gran cantidad de municipios que no tienen directores de obra. Tenemos además casos donde hay mucha discrecionalidad en la aplicación de las normas en materia de dirección de obra. Y por lo tanto hemos decidido, y este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con el gobierno, y hoy día tuvimos una larga reunión con el ministro de Vivienda, de que el gobierno nos ha presentado un proyecto de ley para acortar plazos, simplificar trámites, simplificar plazos y sobre todo quitar todo aquello que sea discrecionalidad en la ejecución de la toma de decisiones de parte de los directores de obras municipales. Cabe consignar que la Comisión de Vivienda y Urbanismo recibirá en una próxima sesión a los representantes de los colegios de ingenieros, arquitectos y a la Cámara Chilena de la Construcción y directores de obras municipales, antes de comenzar con la votación de la medida. La Comisión de Derechos Humanos durante este mes de agosto aprobó la iniciativa que concede por especial gracia la nacionalidad chilena a Massimo Tarenghi. Los detalles en el siguiente informe. En condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado, quedó el proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por gracia al profesor y astrónomo italiano Massimo Tarenghi. Esto luego que la Comisión de Derechos Humanos aprobara en general y en particular la iniciativa en tal sentido. El proyecto que fue presentado por el senador Juan Pablo Letelliera apunta a reconocer el aporte que ha realizado en nuestro país por 37 años Massimo Tarenghi, un astrónomo de primera línea que ha dedicado su vida a la construcción del prestigio científico de Chile para el mundo. En este sentido, el legislador del Partido Socialista titular de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Pablo Letellier, manifestó que la aprobación del proyecto obedece a un acto de justicia y un reconocimiento a la labor que ha realizado el profesor italiano en nuestro país. Hemos, yo creo, hecho un acto de justicia tremendo con un ciudadano italiano que lleva 37 años en nuestro país, un hombre que llegó, un astrónomo de primera línea y que ha dedicado su vida a la construcción de lo que es hoy Chile para el mundo científico. Massimo es un hombre que ayudó a crear las bases para los principales proyectos astronómicos que hoy hacen que Chile sea el lugar del planeta donde se realiza cerca del 80% de la observación astronómica de primer nivel, no solamente con proyectos que en los años 60 fueron relevantes, sino aquellos que han dado los saltos extraordinarios de la Organización Europea del Sur, la ESO en nuestro país, ayudando a construir no solamente Paranal, no solamente el tremendo proyecto de ALMA, sino encabezando proyectos futuros que vienen como Amazonas, que son proyectos que van a crecientemente garantizar que en el siglo XXI Chile sea el centro astronómico del planeta. En esta línea, el senador Juan Pablo Letelier precisó que la Comisión de Derechos Humanos debatió sobre la posibilidad de otorgar por gracia la nacionalidad a Massimo Tarenghi, que a su juicio ha entregado mucho a nuestro país, por lo que está contento con el despacho de este proyecto de ley. La Comisión de Derechos Humanos ha debatido el otorgar por gracia la nacionalidad a este ciudadano italiano que hoy es el director ejecutivo, es el representante de la ESO, de la Organización de Europa del Sur, la Organización de Observatorio Astronómico, un hombre que ha entregado todo y lo ha hecho con una energía tremenda. Yo estoy muy contento por este reconocimiento, un hombre que quiero resaltar ha ayudado al país, fue el que recibió jefe de Estado hace muy poco en Paranal, que ha contribuido y colaborado con el Congreso Nacional en la creación de la Comisión de Futuro, un hombre que ayudó a participar en actividades de la celebración del Bicentenario del Congreso, junto a sus actividades permanentes de desarrollo de proyectos astronómicos. Muy contento y creo que es un acto de justicia como pocos que se han hecho en esta materia de otorgar la nacionalidad por gracia. Cabe consignar que la medida pasará al hemiciclo para ser analizada y votada por el Pleno de Senadores, para que de acá a final de año pueda convertirse en ley de la República. Los senadores integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo durante este mes de agosto se reunieron con dirigentes vecinales de la localidad de San Ramón, ubicada en la región de la Araucanía. Todo esto con el fin de analizar la situación habitacional por la que atraviesan los detalles en el siguiente informe. Con el objetivo de analizar la situación habitacional de los vecinos del sector de San Ramón, ubicado en la comuna Padre de las Casas, en la región de la Araucanía, los senadores miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo recibieron a dirigentes vecinales de esa localidad. Durante la sesión, los invitados expusieron que en el año 2008 el Estado otorgó viviendas instaladas en San Ramón a 1.049 familias, un sector a juicio de ellos bastante alejado de los centros urbanos, como Padre de las Casas y Temuco, zonas donde se encuentran sus lugares de trabajo. Además, plantearon que en esa localidad no hay establecimientos educacionales ni centros de salud, obligando a sus habitantes a recorrer al menos 27 kilómetros para acceder a alguno de sus servicios. Así lo explicó el senador representante de la región del Bio Bio y presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Sainz Abaj, quien además informó que representantes del gobierno, también presentes en la sesión, estudiarán una alternativa para solucionar esta situación que viven los vecinos del sector de San Ramón. Ellos estiman que están desubicados, me refiero porque su fuente de trabajo está en Padre de las Casas o en Temuco y ellos tienen que movilizarse todos los días para allá y por supuesto que eso les da carrera en muchos problemas económicos y en tiempos de traslado. No saben por qué se fue a construir una parte tan apartada de los centros, yo diría, de las comunas y como consecuencia de eso, más de 300 vecinos propietarios ya abandonaron las viviendas y hay otros que también las quieren hacer de la misma forma y están buscando de alguna manera entonces de una solución, por lo menos para la gente más joven que está todavía con disposición de trabajo o de la edad de trabajar, que sea más cerca de las comunas, Padre de las Casas o de Temuco. Bueno, para eso invitamos nosotros a la gente del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de Transporte y también del Ministerio de Desarrollo Social, porque aquí hay un problema social evidente. Por su parte, la senadora representante de la región de Valparaíso e integrante de esa instancia legislativa, Lili Pérez, agregó que producto de dicha situación, 300 viviendas instaladas en la localidad de San Ramón fueron abandonadas por las personas que vivían en ellas. Recibimos a gente de la región de la Araucanía, gente que tiene problemas en una comuna en particular, en Padre de las Casas, cerca de Padre de las Casas, gente que está instalada en un lugar que se llama San Ramón, que está muy alejado de los centros urbanos, tanto de Temuco como de Padre de las Casas. Son 1.049 familias que fueron instaladas ahí el año 2008, hace varios años atrás, y que la verdad es que las autoridades que los instalaron fueron bastante irresponsables, porque no tienen centros de salud, ni centros de estudio, ni locomoción que sea efectiva, porque son personas que se han ido muchas yendo a esas casas, de hecho hay 300 viviendas ya vacías actualmente, y son personas que requieren una intervención fuerte de parte del Estado. Y el nuevo gobierno se ha estado analizando la situación con la gente de vivienda, la gente de transporte y la gente de desarrollo social, con las nuevas fichas de protección social, hoy día tuvimos una muy buena sesión en la Comisión de Vivienda para hacer una intervención ahí, social, territorial, para darle una solución a personas que han sido tremendamente afectadas en su vida. Próximamente, la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado recibiría a representantes del gobierno para evaluar el avance de las soluciones que se adoptarán en beneficio de los vecinos del sector de San Ramón. Tras escuchar la exposición sobre los riesgos sísmicos de nuestro país, del académico de la Universidad de Chile Jaime Campos, los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro acordaron insistir al Hemiciclo la realización de una sesión especial para abordar esta materia. Los detalles en el siguiente informe. Luego de escuchar la exposición del especialista chileno académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile Jaime Campos sobre la situación sísmica de nuestro país, la Comisión de Desafíos del Futuro acordó insistir en solicitar a la sala de sesiones la realización de una sesión especial para analizar dicha materia. Cabe precisar que días antes la instancia presidida por el senador del Partido por la Democracia, Guido Girardi, había solicitado al Hemiciclo la realización de una sesión especial para que los legisladores, junto a los especialistas, abordaran lo relacionado con los riesgos sísmicos y las fallas geológicas existentes en Chile, petición que finalmente no dio resultados positivos, por lo que el grupo acordó insistir nuevamente. El senador por la región metropolitana, Guido Girardi, sostuvo que estudiar estos temas a nivel país es necesario, sobre todo porque Chile mantiene la actividad sísmica más importante a nivel mundial, por lo que afirmó que es inexplicable que no haya planificación ni desarrollo urbano conforme a los riesgos geológicos de parte de la administración central, agregando que volverán a insistir en solicitar una sesión especial al Hemiciclo. Me parece increíble que no hay ninguna planificación, no se está analizando el desarrollo de la ciudad en función de los riesgos sísmicos de las ciudades, de las regiones, de la instalación de tecnologías que son evidentemente vulnerables a los terremotos. En la zona norte, si hay un terremoto de la magnitud que ellos dicen va a haber un gran tsunami, hay en la historia del siglo XIX tsunamis inmensos que devastaron Arica y las fotos de Arica muestran que los lugares donde el tsunami devastó hoy día se volvieron a construir casas, viviendas, que en la eventualidad de un tsunami van a ser totalmente arrasadas, por lo tanto a mí lo que me parece es dramático. En la desvingulación de la ciencia con estos demás se han comprado equipos de manera importante que no están instalados, que parece que están guardados en bodega. La ONEMI no tiene ninguna capacidad de gestión y tiene la experticia y el conocimiento de la Universidad de Chile, que se le había entregado a ellos la compra de estos equipos de instalación, luego se les retiró y parece que estos equipos sofisticados están instalados en una bodega y nosotros estamos en una situación de alerza máxima. El 40% o más del 40% de la actividad sísmica del mundo ocurre en Chile. O sea, Chile por sí solo tiene cerca del 43% de la liberación de energía sísmica del planeta y a mí me parece que es una irresponsabilidad que esto no interese a quienes están tomando las decisiones públicas. Bueno, vamos a volver a insistir porque no fue del interés de los senadores, pero es tan importante el problema, es tan grave la situación que nosotros vamos a insistir en hacer una sesión especial. Hemos mandado algunos oficios para que el Ministerio del Interior y la ONEMI nos respondan qué está pasando con estos nuevos equipamientos, pero tenemos tal vez uno de los equipos de sismólogos más avanzados del planeta, tenemos el país más sísmico del planeta y no estamos escuchando a quienes tienen la mayor experticia, conocimiento y capacidad científica del mundo que los tenemos acá y son totalmente desodiosos, me parece lamentable. Por su parte, el académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Jaime Campos, coincidió con las palabras del legislador Guio Girardi en torno a que el desafío de nuestro país es tener la capacidad instrumental de monitorear la actividad sísmica con sus amenazas y tomar conciencia de que Chile enfrenta un escenario de terremotos importantes, por lo que debe existir un diseño de planes de emergencias que se desarrollen con los científicos necesarios. El gran desafío que tenemos como país es tener no solo la capacidad instrumental de monitorear la actividad sísmica, caracterizar, identificar dónde está la amenaza sísmica en el país, qué tipo de amenaza sísmica, sino que además tomar conciencia de que el escenario de diseño, de respuesta que tiene el país, que enfrentamos, no es el terremoto magnitud 8 que enfrenta Estados Unidos, ni el terremoto magnitud 9 que enfrenta Japón. Chile enfrenta un escenario de terremotos grandes, el más grande que ha ocurrido de los históricos registrados en el mundo es el terremoto Valdillo 9,5 y para que la gente lo dimensione, un terremoto 9,5 libera la energía de 12, 10 a 12 terremotos magnitud 8,8 como el de Maule, al mismo tiempo. Entonces ese es el escenario que enfrentamos como país, el diseño de la investigación para hacerse cargo de ese escenario sísmico, el diseño de los sistemas de emergencia, el diseño de los sistemas preventivos, de mitigación, es de contingencia que no se puede exportar de otras partes del mundo. Hay que desarrollarlo en Chile porque no está en otras partes del mundo, porque es el único país que tiene que enfrentar un escenario de situación de crisis sísmica de esa amplitud. Chile necesita con urgencia hacerse cargo del tema sísmico nacional, en todas sus dimensiones, capital humano experto, generar un programa nacional de formación a 10 y 20 años plazo, de esta capacidad de arsenal de científicos y de expertos y de ingenieros que necesitamos para abordar el desafío sísmico que nos impone nuestro país y tener también los instrumentos necesarios para poder reaccionar frente a una crisis sísmica, o sea, la capacidad de emergencia, la capacidad de tener un sistema de alerta temprana, de tener un sistema de alerta de tsunami, la capacidad de que toda la institucionalidad esté coordinada y que tenga la capacitación técnica hasta la última persona que trabaja en el último villorrio tenga una formación capacitada para que sepa qué hacer en el momento en que el sistema está en tensión. Cabe precisar que la Comisión Desafíos del Futuro insistirá en solicitar al Hemiciclo la realización de una sesión especial en la que científicos, expertos y legisladores puedan reflexionar en torno a las carencias que el país posee frente a la actividad y los riesgos sísmicos. Los invitamos a que ingresen a www.senado.cl y entérese más sobre cada uno de los proyectos de ley y el análisis, debate y estudio de cada uno de ellos en el Hemiciclo y en las distintas comisiones que nuestros legisladores integran. Los invitamos a ver qué es lo que ocurrió durante este mes en la Comisión de Relaciones Exteriores. El acuerdo que apruebe el protocolo de modificación de la Convención Relativa a la Organización Hidrográfica Internacional, ratificado por 83 estados en la Tercera Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria, fue despachado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Cabe precisar que este convenio multilateral contempla la creación de la Organización Hidrográfica Internacional, una entidad de carácter consultivo exclusivamente técnico, cuyos objetivos son, entre otros, procurar la coordinación de actividades de los servicios hidrográficos nacionales y propender a la mayor uniformidad posible en las cartas de navegación y documentos náuticos. Así lo explicó el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Letelier. Según el legislador, la instancia ha estado llevando diferentes discusiones respecto a este convenio que regularice el proceso de adecuación institucional de la Organización Hidrográfica Internacional. Hemos estado haciendo diferentes discusiones, tuvimos respecto a un proyecto que regulariza un proceso de adecuación institucional de la Organización Hidrográfica Internacional. Es muy importante este cambio institucional para desburocratizar, para modernizar esta institucionalidad. lo aprobamos de forma unánime. De la misma forma, se avanzó en el debate de otro proyecto de ley que dice en relación a que Chile se haga parte de un tratado internacional contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad basado en los principios de los años 60 y de lo que eran los criterios vigentes al momento de los tratados de Nuremberg. Nuestro país estaba en deuda con aprobar este tratado y tuvimos la discusión hoy día y el compromiso del Ejecutivo de precisar una declaración para que este instrumento del derecho internacional también sea ratificado por nuestro país. Estos fueron los dos temas que abordamos en la comisión. Creo que fue una semana de trabajo y de votación muy provechosa en ese sentido. Por su parte, el senador del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eugenio Tuma, señaló que la aprobación de dicho convenio establece certezas sobre límites y la cartografía internacional. Hay un convenio que se está articulando entre los países miembros para actualizar y tener plena vigencia en lo que dice relación con esta institucionalidad que va estableciendo la homologación de los términos para la cartografía marítima. Sin esta alianza, difícilmente podríamos ponernos de acuerdo cómo hablamos en lenguajes de límites en materias internacionales. Y entonces creo que la reactivación de este convenio y la renovación de este compromiso le da certezas jurídicas a Chile respecto de los límites y respecto de la cartografía hidrográfica. Creo que es un gran avance en materia de acuerdos internacionales. El acuerdo que aprobó el protocolo de modificación de la Convención Relativa a la Organización Hidrográfica Internacional quedó listo para su ratificación final en la Sala del Senado. La Comisión Unida de Trabajo y de Minería se reunieron con representantes del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial. Todo esto con el fin de analizar el proyecto de ley que regula el trabajo en altura por sobre el nivel del mar. Los detalles en el siguiente informe. Hasta el Senado en Valparaíso llegaron los representantes del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, SINAMI, para exponer ante la Comisión Unida de Trabajo y de Minería y Energía sobre los alcances del proyecto de ley que regula el trabajo en altura por sobre el nivel del mar. Dicha iniciativa, aprobada en general, busca prevenir los riesgos y mejorar las condiciones laborales de quienes se dedican a armar en altura las estructuras para los proyectos mineros en nuestro país. La Presidenta de la Instancia Legislativa, Senadora Jimena Rincón, señaló que ha sido una interesante presentación la de los trabajadores del SINAMI en la que han expuesto que esta materia no es propiamente tal de la minería, sino que del trabajo en altura que abarca la construcción. La legisladora de la Democracia Cristiana agregó que el grupo acordó escuchar en este sentido al Ministerio de Salud, que ha sacado un reglamento sobre este tema. Venieron los dirigentes del Sindicato Nacional de Montaje Industrial, no los habíamos escuchado en sesiones anteriores y ha sido una interesante sesión en la que ellos han expuesto que este no es un tema de la minería, sino que del trabajo en altura que abarca la construcción. Hemos además concluido la necesidad de escuchar al Ministerio de Salud que ha sacado un reglamento para este tema, era un tema que se esperaba hace mucho tiempo, y en ese sentido felicitar la labor de la senadora Isabel Allende que ha insistentemente estado detrás de este tema. Vamos a escuchar además al Ministerio del Trabajo y esperamos escuchar al sector empresarial que algo tiene que decir en estas materias. Eso va a ser en una próxima sesión que vamos a concordar. Por su parte, la aludida a la senadora Isabel Allende manifestó estar contenta por haber reunido a ambas comisiones para dar tratamiento a mencionado proyecto de ley. La legisladora del Partido Socialista precisó que dentro de las indicaciones, que se presentaron a la medida, hay que revisar una, centrada en la distinción entre el trabajador minero y el faenero, que son los que hacen el montaje industrial. Contenta que por fin no hemos logrado reunir comisiones unidas de minería y trabajo, vamos a avanzar, este proyecto, recordar, ya fue aprobado en general, esta moción, y ahora vamos a ver en particular. Y dentro de las indicaciones que yo presenté, hay una que tenemos que revisarla, porque efectivamente hay que hacer una distinción entre el trabajador minero que llega una vez que está instalado el campamento con el faenero, que son precisamente el sindicato Sinami que nos ha visitado, que son los que hacen el montaje industrial. O sea, todas estas obras de construcción que permiten que funcione. Entonces, no es lo mismo la jornada minera, que inevitablemente son 12 horas, porque hacen obviamente dos turnos, son 24 horas seguidas, a las obras que tengan que hacer los faeneros. Ahí tenemos que revisarlo. Pero lo importante es que ya hemos logrado que se empiece a avanzar en la discusión en particular, y por sobre todo, una deuda que había involuntariamente la vez pasada, cuando se invitó a los distritos, federaciones y sindicatos, se olvidaron de invitar a Sinami. Hoy día hemos tenido la oportunidad de escucharlo, y solo acá es felicitarlo, porque ellos han logrado crear muy buenas conversaciones con los mandantes. Por los mandantes entendemos Codelco, Billiton, Escondida, Candelaria, cualquiera, las grandes mineras, y han logrado generar buenas condiciones laborales. Sin embargo, hay temas que han planteado que son de gran trascendencia que tenemos que seguirlos revisando en estas comisiones. Finalmente, Miguel González, secretario general del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, Sinami, explicó la intervención efectuada en la Comisión Unida, agregando que presentaron junto a la senadora Isabel Allende una moción que regule el trabajo en altura, que clarifique la situación laboral de estos trabajadores. Este sindicato presentó un proyecto de ley para regular el trabajo en altura sobre los 3.000 metros. Es un proyecto que presentamos con la senadora Isabel Allende, y básicamente hoy día la reunión fue para clarificar la situación nuestra, que somos la gente que construye los proyectos, haciendo la diferencia con la gente de operaciones, que son la gente de extracción minera. En ese sentido, vinimos a exponer cuál es la diferencia y obviamente hacer hincapié en la necesidad, digamos, de apurar este proyecto, debido a que las condiciones extremas en las que se está trabajando, incluso hemos tenido algunos compañeros que, por último, la altura ha muerto. Cabe consignar que la Instancia Unida, presidida por la legisladora Jimena Rincón, continuará analizando este proyecto de ley en la próxima sesión, para así poder comenzar a votarlo, en particular, en los próximos días. En otra información, la Comisión de Gobierno avanzó en el proyecto de ley que establece un sistema de elecciones primarias para la nominación de Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes. La Comisión de Gobierno de Centralización y Regionalización avanzó en la iniciativa de ley del Ejecutivo que establece un sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes. Así lo afirmaron los legisladores integrantes del mencionado grupo legislativo, quienes expresaron que la instancia respaldó gran parte de la idea de legislar de dicha iniciativa, agregando que la Comisión de Gobierno rechazó la indicación del senador Fulvio Rossi que establecía un porcentaje mínimo de participación de candidatas en las elecciones de primarias. La iniciativa del Ejecutivo establece que las primarias se realizarán 17 domingos antes de la fecha de la elección de manera simultánea a nivel nacional para todos los partidos o pactos y serán organizadas por el Estado a través del servicio electoral. El presidente de la Comisión de Gobierno, senador Fulvio Rossi, afirmó que como grupo están satisfechos porque se hizo un trabajo arduo escuchando a representantes de distintas instituciones, tanto académicas como del mundo social. Asimismo, el legislador del Partido Socialista sostuvo que esta reforma contribuye a mejorar la política puntualizando en que la medida establece la posibilidad de realizar primarias por parte de los partidos políticos, pactos incluyendo a independientes. Estamos bien satisfechos porque efectivamente se ha hecho un trabajo bien arduo, muy serio, escuchando a distintas instituciones, académicas, a la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales y de alguna manera esta reforma contribuye a mejorar la política. Si la política no está bien, los países no andan bien y si los partidos andan mal, por supuesto que la política no va a andar bien tampoco. Y esto establece una posibilidad de reencuentro entre los partidos políticos y la ciudadanía porque se establece un mecanismo democrático, participativo, transparente, reglas claras del juego, conocidas por todos, para que los pactos y los partidos puedan elegir sus candidatos con la participación de la ciudadanía, tanto a las elecciones municipales, parlamentarias como presidenciales. Hemos resuelto todos los detalles de este proyecto, pero el principio rector es que, de alguna forma pretendemos, a través de esta reforma, recuperar la confianza que la gente ha perdido en sus partidos políticos, porque los partidos son instituciones fundamentales para la democracia. En la misma línea, el senador Fulvio Rossi explicó que la instancia aprobó la indicación que establece obligatoriedad de realizar foros y debates para las elecciones primarias y la enmienda que concede que el transporte público sea gratuito para el día de estos comicios, añadiendo que sancionarán el acarreo y todas las formas de cohecho, ya que no es aceptable a su juicio que se realicen preventas o estímulos económicos de cualquier naturaleza por parte de un candidato para un elector. Mientras que el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, presente en la sesión en reemplazo de su par, Jaime Orpiz, expresó que quedó fuera la pretensión de generar una ley de cuotas en las primarias, pero que se aprobaron asuntos relevantes, como la obligatoriedad de respetar los resultados, el límite de financiamiento en este tipo de acciones, entre otros aspectos. Quedó fuera la pretensión de generar una ley de cuotas en las primarias, pero se aprobaron cosas que son importantes, digamos, la voluntariedad, los plazos, el límite al financiamiento en este tipo de acciones, la obligatoriedad de respetar los resultados, en términos de que el candidato que pierde en la primaria no puede ir candidato, como lo vimos en la primaria voluntaria que realizó la concertación. O sea, creo que es un instrumento, como todas las cosas, eso no va a garantizar nada. Sí que hay más posibilidades de que los candidatos puedan tener una legitimidad mayor en la forma de designación, particularmente importante la presidencial. Si usted me pregunta, creo que estos son sistemas que están especialmente adecuados a la elección presidencial. Finalmente, el ministro secretario general de la presidencia, Cristela Roulette, precisó que el avance del proyecto de ley es una buena noticia, un proyecto relevante que forma parte de la agenda de perfeccionamiento de la democracia, que permitirá a los ciudadanos elegir quiénes serán sus candidatos a la presidencia de la república, parlamentarios y alcaldes. Es un proyecto muy relevante que forma parte de la agenda de perfeccionamiento de nuestra democracia. Como lo hemos dicho, estamos hablando de un proyecto que va a permitir a los ciudadanos elegir quiénes van a ser sus candidatos a diputados, senadores, alcaldes, presidentes de la república. Creemos que es una reforma profunda que va a mejorar la calidad y la confianza en nuestra democracia. Así que le hemos manifestado a los miembros de la comisión el agradecimiento y la valorización por el trabajo que han hecho en estos meses y esperamos que podamos contar prontamente con esta nueva institucionalidad que acerca la democracia a los ciudadanos, que los hace participar más y que de esa manera permite que aumente la confianza en sus instituciones democráticas, en este caso particular en los partidos políticos y en los pactos políticos. Cabe precisar que en la próxima sesión la Comisión de Gobierno analizará junto a la Asociación Nacional de Televisión, ANATEL, las dudas sobre la franja de televisión. Luego, el proyecto será remitido a la Comisión de Hacienda para el estudio de las normas vinculadas al área. Lo invitamos a conocer el trabajo legislativo desarrollado en la Comisión de Educación durante el mes de agosto. La indicación sustitutiva al proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación fue aprobada por los senadores miembros de la Comisión de Educación. La enmienda presentada por los legisladores Carlos Cantero, Ignacio Walker, Carlos Bianchi, Lili Pérez y Juan Pablo Letelier consiste en establecer una regulación en la que se destina el 100% de la subvención educacional para los fines de un proyecto educativo que no persiga utilidades. Así lo explicó el senador representante de la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Educación, Ignacio Walker, quien además informó que dicha indicación sustitutiva busca asegurar que la totalidad de los fondos públicos por concepto de subvención a los sostenedores vayan a los fines educativos. Después de un año de debate muy provechoso, escuchamos más de 100 personas naturales, en fin, instituciones, personas jurídicas y un proyecto que inicialmente era, evitar fondos públicos para educación que persigue fines de lucro, terminó siendo con una indicación sustitutiva que presentamos cuatro senadores de gobierno y cuatro senadores en nuestro caso de oposición, es decir, ocho senadores muy transversal, para impedir el lucro con fondos públicos en educación. Para ponerlo en términos positivos, que toda la plata que el Estado destina vía subvención a la educación, que son 6.000 millones de dólares al año, o sea, el 10% del presupuesto nacional vaya al proyecto educativo. ¿Por qué? Porque la subvención es al alumno, no al sostenedor. El sostenedor es un administrador. Por cierto, es muy importante que lo sea y que sean buenos sostenedores. Y eso se aprobó cuatro votos a uno en la comisión, en particular ya se había aprobado en general y ahora va a la sala, en primer trámite legislativo. Además, según el legislador de la democracia cristiana, Ignacio Walker, es positivo que en nuestro país conviva un sistema de educación escolar público y privado. Sin embargo, aseguró que es necesario velar porque los recursos estatales que vayan a los establecimientos particulares solo deben destinarse a fines educativos. Ahí tenemos una cosa positiva, que es la diversidad de la educación chilena, pública y privada, en larga tradición de 140 años en esa materia. Y queremos que así sea, o sea, ahí está el derecho a la educación, pero también la libertad de enseñanza. La educación pública, pero también la educación privada. Y eso está bien, una educación mixta. Por lo menos nosotros como demócratas cristianos favorecemos mucho esa síntesis. Pero se da esta distorsión de que entre la subvención, el financiamiento compartido, terminamos con una educación muy segregada. Hay que tratar de ir botando fronteras, muros, tratando de emparejar la cancha, como se dice. Y esto es una buena noticia porque significa que la plata que el Estado destina a la educación privada va a ir al alumno, al proyecto educativo más que al sostenedor. La indicación sustitutiva al proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación pasará a la Sala del Senado. Los invitamos a conocer qué es lo que ocurrió en la Comisión de Agricultura durante agosto de 2012. Con el objetivo de seguir recogiendo distintas opiniones sobre el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, los senadores miembros de la Comisión de Agricultura recibieron a representantes de la Asociación de Molineros del Sur y de la empresa azucarera Llanza. Cabe mencionar que el texto legal establece para las compañías agroindustriales o intermediarios la obligación de mantener en su establecimiento, a la vista del público, un listado de precios de referencia, emitir una guía de entrega y tratándose de primera transacción comercial de un producto agropecuario, la obtención y conservación de una muestra y una contramuestra del producto. En ese contexto, el senador representante de la región del Maule y presidente de la Comisión de Agricultura, Juan Antonio Coloma, señaló que se ha invitado a variadas agrupaciones y empresas para saber su opinión acerca de una iniciativa que apunta a solucionar algunas opacidades en la transacción de productos agropecuarios. Recibimos a los agricultores de la Asociación Molinera del Sur y a Yañanza, ya lo hemos hecho con las asociaciones de campesinos, asociaciones de productores, de variados mundos agropecuarios, piensen que hay más de 17 rubros vinculados a este tema, así que ha sido un trabajo largo pero importante, porque si somos capaces, no es fácil, de generar estos mecanismos de transparencia en comercio agrícola sería un paso muy importante para un comercio más justo. Además, el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, planteó que a través de dicha iniciativa legal se busca que las transacciones de productos agropecuarios se concreten de manera transparente. Aquí continuamos un proyecto que se ha casi muy debatido porque hemos decidido invitar a muchos interesados en la búsqueda de la máxima transparencia. ¿Qué es lo que se busca en el fondo? Que las transacciones comerciales de productos agropecuarios sean absolutamente transparentes y que al productor se le pague exactamente lo que se le vende. Cosas que han mejorado mucho en los últimos años pero hay todavía muchos ripios, muchas opacidades en donde a veces con muchos justicios el productor señala que por esos productos después se le castigaron con impurezas que no tenían o con faltas de sequedad que sí la tenían. Entonces aquí estamos buscando cómo establecemos un sistema que dé absoluta garantía la parte de lo que se tranza de un punto de vista agrícola exactamente, se paga exactamente por aquello. La Comisión de Agricultura del Senado recibiría durante su próxima sesión a representantes de otras organizaciones vinculadas al rubro agrícola para seguir recogiendo opiniones acerca del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. Los legisladores José García Ruminote y Eugenio Tuma se refirieron al índice mensual de actividad económica y Masec correspondiente al mes de junio del año 2012, el que arrojó un crecimiento económico de un 6,2%. Aquí está la información. Luego que el Banco Central difundiera que el índice mensual de actividad económica y Masec correspondiente a junio de 2012 anotó un crecimiento de 6,2%, los senadores José García Ruminote y Eugenio Tuma expresaron sus opiniones sobre esa cifra. A juicio del Instituto Emisor, este resultado se debe principalmente al crecimiento de las actividades de comercio, servicios y generación eléctrica. De hecho, durante junio de 2012 las ventas del comercio crecieron en un 8,9%, acumulando en el primer semestre un avance de 8,3%. En ese contexto, el senador de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Hacienda, José García Ruminote, planteó que gracias a ese resultado, las proyecciones de crecimiento pronosticadas por el gobierno se estarían cumpliendo. Eso hace que en la primera mitad del año el crecimiento de nuestra economía esté en orden del 5,5%. Yo quiero recordar que cuando el presidente Piñera envió el proyecto de presupuestos para este año lo hizo estimando un crecimiento de la economía del 5% para todo el año. No podemos cantar victoria todavía, pero todo hace presumir de que ese 5% se va a cumplir. Hubo muchas voces, muchas voces que dijeron que esto era una locura, que era incluso una irresponsabilidad. Se dijo de que la economía este año, fruto de las turbulencias internacionales, nacionales, particularmente Europa, no iba a crecer más allá de un 3%, que plantear un presupuesto con crecimiento del 5% era simplemente un disparate y sin embargo vemos como gracias a Dios se está cumpliendo lo que el presidente de la República dispuso en octubre del año pasado. O las proyecciones que el presidente de la República hizo en octubre del año pasado. A este alto crecimiento económico 6,2% hay que agregar que es en medio de turbulencias internacionales muy muy fuerte la situación de Europa, el menor crecimiento de Estados Unidos y sobre todo el menor crecimiento de China. Por su parte, el senador del Partido por la Democracia y presidente de la Comisión de Economía, Eugenio Tuma, calificó de positivo este resultado, considerando a su juicio la crisis internacional por la que atraviesa el mundo. Me alegro mucho que eso haya ocurrido, creo que en un país donde estamos enfrentando una globalización con crisis mundial, donde otros países están disminuyendo sustantivamente su producción, nosotros se lo estamos incrementando, creo que eso tiene que ver también con el ritmo con que el sector privado se ha atrevido a hacer inversiones para seguir creciendo. Desgraciadamente eso no se da parejamente en el país, se concentra en algunas regiones y en las regiones de menor desarrollo, es donde menos inversión hay, donde menos crecimiento y donde menos oportunidades de desarrollo tenemos para la calidad de vida de su habitante. Durante los próximos días, el Banco Central difundirá el resultado de la actividad económica de nuestro país correspondiente al primer semestre de 2012. Los invitamos a conocer qué es lo que ocurrió en el segundo simposio internacional denominado Drogas en el Colegio, Prevenir es el Camino, esto realizado en las oficinas del Senado en Santiago. Hasta el Salón de los Presidentes, ubicado en las oficinas del Senado en Santiago, concurrieron autoridades de gobierno de la Asociación Chilena de Municipalidades y Académicos Extranjeros para participar en el segundo simposio internacional denominado Drogas en el Colegio, Prevenir es el Camino. Durante el foro, expertos en prevención de drogas provenientes de Estados Unidos expusieron sobre tres programas educativos implementados en ese país para evitar que los jóvenes en edad escolar adquieran el hábito de consumir estupefacientes. Uno de ellos es el Project Alert, orientado a alertar a los niños de entre 13 y 14 años sobre los perjuicios ocasionados por la ingesta de sustancias ilícitas. Otro es el denominado Juego del Buen Comportamiento, el cual es una herramienta pedagógica incorporada al currículo académico. El tercero es el Life Skills Training, un programa que ataca los principales factores sociales y psicológicos que provocan el consumo del alcohol, el tabaco y el abuso de drogas ilícitas. Así lo explicó el senador de la Unión Demócrata Independiente y presidente honorario de la Corporación La Esperanza, Jaime Orpiz, quien aseguró que esos tres mecanismos discutidos en dicho seminario pueden ser implementados en los colegios de nuestro país. Lo que hemos hecho en el día de hoy en este seminario es traer tres programas que han sido exitosos. Un programa que partió, que se aplica a niños de 5 o 6 años, que no se necesitan obras adicionales, sino que se incorpora directamente al currículum. Esta segunda intervención ya es para la edad crítica, es decir, cuando jóvenes de séptimo, octavo, cuando se están iniciando en el consumo, cuando se aplica este programa que es el Project ART, que se llama, y que es gratuito. Es decir, basta bajarlo a la página web para que se tenga acceso, está en español, se preparan los monitores directamente. Pero ninguno de estos programas sirve si no se mide el impacto que están teniendo estos programas. Por lo tanto, también trajimos un experto que le enseña a los técnicos, a quienes tienen que aplicarlo, cómo evaluar estos programas. Además, según el legislador representante de las regiones de Ariqueparinacote y de Tarapacá, Jaime Orpiz, el gran problema que tiene Chile es el alto consumo de drogas, asegurando que uno de cada cuatro alumnos de cuarto medio fuma marihuana una o dos veces a la semana. El gran problema que tiene Chile es un problema de consumo y la única herramienta para bajar los niveles de consumo es la prevención de drogas. Por eso es que en el Parlamento, después de 12 años, he venido peleando un proyecto para ser obligatoria la prevención de drogas a nivel escolar, porque ahí es donde se manifiesta con mayor intensidad el problema y sobre todo en los cursos más bajos y donde se está experimentando los mayores aumentos entre octavo, básico y segundo medio. Ese proyecto espero que se apruebe, que va a ser obligatoria la prevención en todos los niveles de enseñanza. Pero no basta con aprobar un proyecto que va a establecer una cantidad determinada de horas al año, sino que en esas 40 horas al año, esas 20 horas al año que termine el Parlamento, hay que incorporar programas que sean probadamente exitosos. Por su parte, la experta en educación de la Universidad de Portland, Estados Unidos, Pamela Luna, planteó en dicho seminario la necesidad de generar en los niños las aptitudes y habilidades que les permitan en el futuro rechazar las drogas. Hablamos en este seminario acerca de la prevención y lo importante que es generar en los niños las aptitudes y habilidades que les permita en el futuro rechazar las drogas. En tanto, el psicólogo norteamericano y experto en prevención de estupefacientes Christopher Williams señaló que Chile, al igual que Estados Unidos y Europa, tiene grandes problemas de drogadicción. Yo sé que Chile tiene grandes problemas de drogadicción, pero esto no es solo un problema de Chile, también es un problema de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. Por eso, hay que encontrar una solución muy rápido para solucionar este tema. Por eso hablamos de prevención. Cabe mencionar que la Corporación La Esperanza fue creada en 1995 por el senador Jaime Orpiz. La función de esta organización es prestar asistencia a las personas de escasos recursos que sean adictas a las drogas a través de programas de rehabilitación. De esta manera concluimos este resumen informativo correspondiente al octavo mes del año 2012. Llevamos hasta ustedes el trabajo que realizan nuestros 38 senadores, los mismos que representan a todo nuestro país en el Congreso Nacional en Valparaíso. Estuvimos informando acerca de diversos proyectos de ley que fueron analizados, debatidos y estudiados tanto en las comisiones que integran la Cámara Alta como en el Hemiciclo y las opiniones de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. Un trabajo desarrollado por nuestros periodistas, camarógrafos, asistentes de Cámara y también editores. Gracias por la sintonía y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.